... Bienvenidos, caballeros, bienvenidos a nuestra comunidad. Buenas tardes, Castilla y León. Miércoles 29 de septiembre, una fecha que sin duda estará en la historia de nuestro país. De nuevo, una huelga general. Pero antes, como siempre, más contenidos, porque son dos horas, son las seis de la tarde, las que vamos a pasar en su compañía, Sumay. Llegó el esperado y temido 29S y estaremos muy pendientes del desarrollo de la huelga general, pero también de los mineros leoneses y palentinos que hoy llegaban a sus respectivos destinos en su marcha negra. Nuestro tiempo de tertulia lo ocupará el endurecimiento de la ley anti-tabaco y la propuesta no de ley de elevar la velocidad de los conductores noveles a 120 km por hora. A esa misma velocidad nos iremos hasta Poyales del Hoyo, en Ávila, para conocer un museo muy particular. Como particular y sobre todo curiosa, es la elaboración de decorados para series y películas. ¿Quieren saber cómo se hacen? En Somos Así se lo contamos, no se lo pierdan. Bueno, abrimos hoy, Somos Así, con la ciudad de León, en la que está nuestro compañero Chus Rodríguez, porque en torno a las cinco de la tarde y después de nueve días de marcha, más de 200 integrantes leoneses mineros llegaban a la capital. Desde Villablina, lo iniciaban esta marcha el pasado 21 de septiembre, y hoy día de la huelga general llegaban hasta la capital, hasta la plaza de San Marcos. Así que, sin más, Chus, buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación en este momento en la capital leonesa. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Pues muy emotiva ha sido toda la tarde. Desde las cinco aproximadamente han empezado a llegar los mineros, no solamente los 200 que han protagonizado esa marcha desde Villablino, más de 170 kilómetros en nueve etapas, sino que además a los trabajadores que representan a esa marcha, que son mineros de los pozos del Bierzo y de la Ciena, se han unido alrededor de 700 compañeros de la otra empresa importante de la provincia de León, de la Hullera Vasco-Leonesa. Muchos han venido de la Arrobla, de los alrededores, pero son miles las personas que ahora mismo están aquí concentradas en la plaza de San Marcelo para arropar a los trabajadores de la mina, las familias, las personas que incluso protagonizaron la misma movilización hace 18 años, cuando entonces la Marcha Negra, en 1992, tuvo que recorrer los más de 400 kilómetros que separan Villablino de Madrid. Hoy es un día en el que se entremezclan muchas sensaciones, la emotividad por todo lo que se ha vivido estos días, porque en cada rincón al que han llegado los mineros siempre ha habido un aplauso, un engrito a favor de su causa y han sido muchas las personas anónimas que se han ido paulatinamente uniendo en todas las poblaciones por las que ha pasado la marcha, que hoy ha concluido, pero entre interrogantes aquí en la capital leonesa. Luego veremos qué puede pasar en los próximos días, porque hoy se ha aprobado el famoso decreto en Bruselas que obliga a las eléctricas españolas a consumir carbón nacional. Pero puede ser solamente un parche, porque el gobierno solo tiene esa obligación hasta el año 2014, con lo cual a partir de esa fecha quizás estaría ya escrita la crónica de la muerte de la mina del sector, que recordemos todavía emplea a 8.000 personas en España, cuando hace 25 años eran más de 50.000. Pero tenemos ya con nosotros protagonistas, aquí en directo en la Plaza de San Marcos, Miguel Ángel Iglesias, representante del Comité de Empresa de la Ollera Bascolonesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo lo he intentado describir, pero imagino que hoy ha sido día de muchas emociones, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque ya son muchos días los que hay compañeros caminando, compañeros encerrados, compañeros en huelga de hambre. Tenemos que darle una solución a esto definitivamente. Hay que decir que también algunos compañeros que estaban precisamente protagonizando esa huelga de hambre en Ponferrada, frente a la sede del grupo de empresas de Victorino Alonso, pues también se han unido a este recorrido final y recordemos que no solamente es la protesta por el famoso decreto, sino que además creo que nadie ha cobrado todavía la nómina del mes de agosto. Están los compañeros del Bierzo y de la Ciana, los de las empresas de Victorino y el señor Viloria, que no hay manera, no les pagan. El resto sí hemos cobrado, pero ellos no. Entonces estamos intentando entre todos sacar primero el real decreto, que es lo que hemos conseguido, y después que a esta gente les paguen. Los trabajadores han cumplido con su trabajo los empresarios que cumplan con el suyo, que es pagar. Además, bueno, lo que comentábamos antes, el apoyo ha sido unánime. Vosotros os habéis incorporado a la concentración, a la manifestación, en esta última parte del trayecto, esta última etapa entre Villadangos y León, pero bueno, ¿qué os han contado los compañeros? Porque lo hemos visto en Castilla y León Televisión, en todos los lugares siempre la gente ha salido aplaudiendo a los mineros, aunque el problema todavía no esté resuelto, eso de alguna manera reconforta, ¿no?, para seguir luchando. Por supuesto. Al principio parecía que íbamos a estar solos y estamos demostrando a todo el mundo que no, que no estamos solos. La provincia de León y Asturias está con los mineros y que quieren luchar con nosotros. Quieren que sigamos trabajando en las minas, sacando nuestro carbón y, por supuesto, que se nos quede. Otra de las imágenes emotivas es ver casi a padres y a hijos del sector de la mina, padres que protagonizaron la movilización hace 18 años, ya se han prejubilado, y ahora, por desgracia, casi dos décadas después, el problema sigue, e incluso peor, porque cada vez hay menos puestos de trabajo en las comarcas y lo que está claro es que si se va la mina va a arrastrar a un montón de sectores y se van a quedar, no sé si semidesiertas, pero casi las comarcas. Nosotros entendemos que si la minería se acaba, las comarcas quedarían semidesiertas, no quedarían desiertas. La despoblación en ellas ha sido grandísima, a medida que se han ido quitando puestos de trabajo. En el momento que se nos quite de todo, no quedaría nada en ellas. Sería, para todos, para los mineros, para los comerciantes que viven en esas comarcas, sería la hecatombe. Es curioso, fíjate, incluso aquí en la capital de la provincia, donde lógicamente no hay minas, pero hay muchas personas anónimas que sabían que veníais, que les hemos visto con el crespón, con el lazo negro, para apoyaros. Gente que a lo mejor no tiene vinculación con la mina y no conoce bien el problema, pero también esa gente os apoya. Sí, sí, ha sido a nivel general. Y en León también se dan cuenta que los mineros todavía somos importantes y que generamos todavía muchísima riqueza. Y ellos lo entienden y por eso están aquí echándonos una mano para concienciar a todos los políticos de que no, que no se puede cerrar las minas. Las minas no pueden estar cerradas. Yo no sé, Miguel Ángel, si sabrás lo que va a suceder a partir de ahora. Es una pregunta que nos hacemos todos. En principio, el recorrido, la marcha, acababa aquí en León, pero hay algunas voces que incluso hablaban de la posibilidad de continuar hasta Madrid como en 1992. Vamos a ver, el problema está en que los compañeros que no cobran, tienen que darles una solución. Si la solución no se la da, tendrán que seguir peleando. Nosotros tenemos el real recrido firmado, pesca para la quema del cargón, pero ahora nos va a llegar también una cosa muy importante, que es el reglamento, el reglamento de ayudas a la minería. Nosotros exigimos un reglamento de ayudas, pero no al cierre de las minas, un reglamento de ayudas al funcionamiento, a que continúe la actividad. Y si alguna empresa es capaz de subsistir sin ayudas, bueno, pues que la dejen trabajar. Si aquí nadie está diciendo nada, los mineros estamos pidiendo el puesto de trabajo, no estamos pidiendo nada más. Chus, parece ser que hoy se ha aprobado en Bruselas ese decreto. Sí, dime, Cristina. Por ir abreviando y que los telespectadores, el resto de la comunidad, tenga muy claro cuál es el sentir, el ánimo de los mineros, de los familiares, de todo el mundo que ha acudido a ese punto de encuentro después de nueve días de marcha desde el pasado 21 de septiembre. ¿Puedes preguntar, Chus? Sí, efectivamente. Son nueve días también, me comentan mis compañeros desde la central, desde Castilla y León Televisión en Valladolid, que han sido nueve días de mucho desgaste. No sé, ahora mismo, ¿cómo ves a los compañeros? Estado de ánimo, físico y psicológico también. Se les ve, se les ve cansados, se les ve cansados, pero bueno, creo que con esta muestra que han recibido hoy aquí en León, la que recibieron el otro día en Ponferrada y en cada pueblo que pasan, creo que seguirán para adelante y vamos, seguiremos nosotros apoyándoles como sea. Y nosotros también, con todos vosotros, Chus, transmíteselo y nos vamos a despedir, si te parece, con una panorámica que nuestros compañeros nos muestren de esa plaza de San Marcelo, desde donde nos estáis comunicando. San Marcelo, me habías dicho tú, Chus, mira que soy de León, ¿estáis en la plaza de San Marcos? Nos hemos saltado de plaza porque hay que tener en cuenta que ahora mismo está empezando la... Sí, sí, ¿estáis en San Marcelo? Bueno, se ha cortado la comunicación, pero efectivamente, aunque el punto de llegada era esa plaza de San Marcos, nuestro compañero nos mostraba esas imágenes desde la plaza de San Marcelo. Que gracias a todos y que por supuesto somos así y el equipo de este programa está contándoles al minuto lo que ocurre cada día con esos mineros que sufren y sus familias, por supuesto, la ausencia, por un lado de los salarios aún no cobrados y ese acuerdo, parece que se ha llegado a un acuerdo en Bruselas. ¿Y hasta cuándo? Que esa es otra pregunta, otro planteamiento que nos haremos en las próximas fechas. Vamos a tener en este momento ya la comunicación con el señor Alejo, Miguel Alejo, delegado del Gobierno de esta comunidad. Buenas tardes, bienvenido y gracias por atender al programa, señor Alejo. Buenas tardes. Buenas tardes, nos interesa lo que el resto de compañeros llevan preguntándole durante todo el día. ¿Cómo ha transcurrido esa jornada de 29 de septiembre, esa huelga general y los incidentes en nuestra comunidad? Bueno, pues la huelga ha transcurrido, creo que con normalidad, dentro de lo que es un día de huelga, en el que unas personas ejercen el derecho de huelga y no van a trabajar, otras personas quieren trabajar de acuerdo con el derecho que también les asiste y los sindicatos, a través de sus poquetes informativos, pues informan a los trabajadores de sus derechos para poder ejercer ese derecho de huelga. Las nueve provincias de la comunidad, pues todo esto ha transcurrido con normalidad, dentro de lo que es un día de huelga y ha habido algún ligero incidente, básicamente dos en la ciudad de Valladolid, cuando la Policía Nacional ha tenido que permitir y trabajar para que quien quiere ejercer el derecho de trabajo en la empresa Michelin, concretamente esta madrugada, pues la haya podido ejercer o que los autobuses urbanos de la ciudad de Valladolid, los servicios mínimos de esos autobuses, pudiesen salir de sus cocheras. O sea, que lo calificaría, señor Alejo, como una jornada de huelga normal. Una jornada de huelga normal. Sin incidentes importantes. Sin incidentes graves ni importantes, salvo, como digo, estos dos ligeros incidentes que se han producido en la ciudad de Valladolid. Todos los demás han podido ejercer sus derechos, los sindicatos de informar, los trabajadores de ir a la huelga y ejercer ese derecho de quien ha querido trabajar, poder trabajar. Bueno, hablaba de grandes empresas, del transporte, luego hablaremos también con... Los servicios públicos, sanidad, educación... Con los pequeños establecimientos y a ver si han sido piquetes informativos o, como algunos lo han calificado, coercitivos. Pero, por parte de la delegación, ¿puede hablarnos de éxito o no éxito? Bueno, el Gobierno, su política informativa para esta huelga no quiere valorar si ha sido un éxito o no. Cada uno lo valorará. Dependerá también de sectores, dependerá de comunidades autónomas, de provincias. Nosotros no vamos a hacer una valoración, no convocaron los sindicatos. Ellos harán la suya, el Gobierno hará la suya también. También, cuando termine la jornada, en torno a las siete y media de las ocho, con Perla Cera, de nuevo, portavoz del Gobierno, hará esa valoración general de la huelga que yo creo que ha transcurrido con normalidad y que ahora me parece a mí que lo importante es que mañana, después del día 29, viene el día 30, es decir, un día de trabajo, de acuerdos, de negociación entre empresarios, sindicatos... Ahí voy, señor Alejo. Ya para terminar, su opinión, ¿cree que esta huelga general va a tener consecuencias? ¿El Gobierno va a echar marcha atrás en esa reforma laboral? El Gobierno durante dos años ha hablado, ha negociado, ha intentado acordar con sindicatos y empresarios reformas laborales y otra serie de reformas. Cuando no ha sido posible, esas reformas se han aprobado en el Parlamento. El Gobierno siempre está dispuesto, lo ha estado antes y, como ya he anunciado, lo estará después, dispuesto a seguir dialogando para resolver los problemas de la economía española y que España siga en la hacienda de salir de esa crisis económica. Pues gracias, señor Alejo. Muy bien. Gracias al delegado del Gobierno por atendernos. Tengo aquí a cinco caballeros, tiene el micrófono, Luis del Hoyo, como portavoz del pequeño comercio, Vamos a hablar de esa parte, de los pequeños establecimientos, Luis, y de cómo se ha vivido esta jornada. Porque, claro, el delegado del Gobierno nos decía que sin apenas incidentes, hablaba de dos, de forma puntual, en Valladolid, con los transportes, en fin. Hemos visto incluso a los representantes, a los secretarios, tanto de UGT como de comisiones obreras, que les tenía la policía que retirar en ese ejercicio, no sé si es informativo o algo más. Pero, bueno, desde el pequeño comercio, ¿cómo se ha vivido esta jornada? Pues se ve de la siguiente forma. Aquí parece que todo el mundo está contento. Es decir, los sindicatos califican la huelga como un éxito. La delegación del Gobierno dice que había normalidad. Pero, claro, el pequeño empresario, al final, es quien lo paga. Porque, realmente, hay normalidad en cuanto que salen las tiendas, asisten los trabajadores, pero, al final, no hay ventas. Y, al final, ¿dónde repercute la huelga? En el cajón del pequeño empresario. Y eso es lo que realmente… Una vez más, Luis. Una vez más, efectivamente. Es decir, nosotros creemos que es una huelga inoportuna, que, al final, el Gobierno no va a dar marcha atrás en la reforma laboral, y que, al final, va a ser un día menos de venta que van a tener las pequeñas empresas en el mes de septiembre, en un momento en el que hay una especial dificultad y donde yo creo que todo el mundo, con los problemas que tiene este país, pues debería de estar empujando en otra dirección y no, bueno, pues provocando una huelga que, ya digo, es innecesaria. O sea, que al autónomo y al pequeño empresario esto no… ¿Les supone un perjuicio? Exactamente, que no va a conseguir nada con ir a la huelga o haber ido a la huelga. Evidentemente, en el comercio, el 98% aproximadamente de los establecimientos han abierto, exclusivamente un 2% han cerrado, y durante la mañana, pues, como consecuencia de un piquete informativo que ha habido por las calles, pues, han ido cerrando algunos establecimientos que luego han vuelto a abrir, pero el problema es que no hay clientes, y si no hay clientes, no hay ventas, y al final está perdido. Al final repercute. Vamos a ir pasando el micrófono para que se identifiquen. Soy Valentín Cantalapiedra, vicepresidente de Abadeco. Valentín. Misma opinión. Bueno, pues yo, oyendo al señor Alejo, parece que estamos en Alicia, el País de las Maravillas. Yo he visto, hemos dado una ronda a los miembros de Ejecutiva de Abadeco por las calles céntricas de Valladolid esta mañana, y lo que veíamos era una actitud de un grupo de piquetes que iban arbolando palos a modo de mástiles de banderas, amenazando a las pobres dependientas que tienen que esconderse, es decir, que la violencia ha hecho que cerraran los comercios y la gente que quería trabajar no pudiera. Igual ha dicho, también he oído a Cándido Méndez decir que ha sido un éxito democrático, a mí me parece que ha sido un fallo de la democracia. Para mí, yo creo que los sindicatos habían ya hecho una actitud muy extraña con el Gobierno estas últimas semanas, y la sociedad como tal ya había descontado esta huelga como un día más, mañana es otro día, y seguro que no va a tener ninguna influencia para nada, solamente las pérdidas de los comerciantes. O sea, que el Gobierno, Valentín, no va a dar marcha atrás, no va a variar en absoluto. Le da exactamente igual, va a seguir cobrando el sueldo igual. A ver, su nombre, hola. Buenas tardes, soy Jaime Arcilla, miembro también de Abadeco, con mis compañeros. Yo es que quería también que tuvieran voz, ¿no?, los autónomos, los pequeños establecimientos, el pequeño empresario, y cómo han vivido esta huelga. ¿Eso de las pegatinas, por ejemplo, en los comercios? Pues el tema de las pegatinas, la noche de lunes ya empezaron a poner pegatinas por todo el centro de la ciudad, que hubo que quitarlas el martes, y sobre todo es el que no se respeta el pequeño comercio para absolutamente nada. ¿Ustedes van poniendo pegatinas en los comercios que cierran, para que abran? No, nunca. Nosotros respetamos todas las decisiones de todos los comerciantes, los pequeños comerciantes y de nuestros trabajadores, pero no nos pasa lo mismo con los sindicatos. ¿Cómo ha sido el día de ventas hoy? No, horroroso, ha sido muy, muy malo. No había nadie por la calle y la gente que entraba en nuestros comercios le silbaban y les chillaban. Es que esto es la libertad. Es que esto es la libertad. Hola, buenas tardes. Otra, buenas tardes. Miguel Ángel Carpintero, igualmente miembro de Abadeco. Pues como han comentado mis compañeros, usted estaba haciendo una pregunta al señor delegado del gobierno, ¿qué consecuencias podría tener esto? Claro, es que las bolas se hacen para conseguir algo, aparte de para protestar. Desde luego la consecuencia que esto ha representado para el comercio, como ya están comentando el resto de mis compañeros, ha sido una consecuencia totalmente negativa. Ya que estamos en los momentos en los que estamos de la situación de las ventas, encima una cosa de estas es un mazazo y lo único que está haciendo es perjudicando mucho más la situación del pequeño comercio y del autónomo. ¿Usted ha abierto? Sí. ¿Y con qué se ha encontrado a primera hora de la mañana? Con miedo por parte mía, por parte del resto del comercio del entorno y la preocupación de qué puede suceder. Esa es la situación que nos aboca esta situación, cuando debería de ser todo lo contrario, como están comentando mis compañeros, cada uno hace lo que cree que debe de hacer, pero sin coacción y sin miedo a ninguno, evidentemente. Es que de verdad, esa libertad y esa información, como si ahora no hubiera medios de comunicación, algo haremos bien, por lo menos informaremos de que hoy había día de la huelga, que a lo mejor es que tampoco. ¿Usted se ha enterado que hoy era día de la huelga? Pues sí, no solamente hoy, sino que ya llevamos... No, que a lo mejor es que no lo sabía, por eso se necesita, porque los picotes informativos que yo sepa vienen de cuando la situación no era la que es y se informaba de que había... Pero es que claro, de aquellos tiempos, pues algo habremos avanzado, por lo menos en informar, sabemos que los periodistas tenemos la culpa de todo. No solamente en aquellos tiempos era una huelga muy rígida y muy estricta. Hoy para mí, como trabajador, que soy empresario también y socio de Abadeco, pues os voy a decir la verdad. No es que para eso está, díganos la verdad. Hoy veo que España es un día de fiesta, pero una fiesta que no es para todos. Esta fiesta yo la definiría que prácticamente es para los sindicatos. Para los empresarios y más para los pequeños empresarios es un día de tristeza. Gracias... Pero si el único día de tristeza tenía que ser para el gobierno, porque las huelgas generales, si yo las entiendo, son para protestar contra el gobierno. Ni para los sindicatos, ni para los trabajadores, ni para las pequeñas empresas. Digo yo, ¿no? Sí, pero cuando... Sea cual fuera el color del gobierno que nos gobierne, una huelga general se hace porque se está en contra de la situación gubernamental, ¿no? Sí. Pero esta huelga general del día de hoy, que se está celebrando como si fuera una feria, puesto que no es para todos... Usted ha perdido también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero vamos a ver, yo me siento ciudadano de Valladolid y me da pena y me da rabia de que no todos, porque los sindicalistas son buenos, son malos... Como los empresarios y como todos, claro. Exactamente igual, son seres humanos. Lo que más me duele es que no sean capaces de respetarnos los unos a los otros. Es que la violencia y la coacción no tienen cabida nunca, ni las huelgas ni lo que no son huelgas. Estamos atravesando unos momentos difíciles en el comercio, que está la ciudad apoyándole para que esto suba, para que Valladolid sea reconocida como una gran ciudad y ves, días de hoy te lo enturbian. La gente no sale a la calle, la gente está como interiormente escondida, no suenan los teléfonos, los coches pasan deprisa, los piquetes nos asustan, pero realmente yo creo que debemos de ser reales. Después de una huelga que llega el día frío, debemos de sentarnos todos, los comerciantes, grandes y pequeños, los sindicatos que también están ahí para algo, incluso representantes del gobierno regional, para dar soluciones a problemas que llevamos tiempos y tiempos y tiempos reclamando. La verdad es que nadie quiere oírnos. Y claro, así nos va. Y es una pena, porque la ciudad de Valladolid, tan bonita como es, con el comercio tan digno que tiene... Bueno, ya han venido representantes de la ciudad de Valladolid, pero seguramente que será el sentir del resto de esta comunidad. Claro, exactamente. Gracias. Tenemos dos llamadas, vamos a pasar a la primera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy yo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su nombre y desde dónde nos llama? Marisa, desde Palencia. Pues adelante, Marisa. No, que solo quería decir que en Palencia el comerciante que no ha abierto hoy ha sido por miedo. Claro. Porque estaban amenazándoles o con destrozarles el escaparate o lo que sea, los que entrábamos a comprar insultándonos. Qué triste, ¿eh? Eso no creo yo que sea libertad. Eso es ejercer el derecho a la huelga, a hacerla y a no hacerla. Es que encima estaban los piquetes diciendo que era cada uno el que quisiera, vamos, que era libre, que no era obligación. Y a la vez nos estaban coaccionando para que no entráramos a comprar y al comerciante, bueno, incluso poniendo palillos en las cerraduras para que no pudieran haber. Y silicona en nuestra delegación de Soria, en nuestra delegación de Salamanca, unos encapuchados, no sé si serían piquetes o no, pero la cerradura con silicona. Qué bonito, qué civilizado. Pero si están diciendo que es libertad. Qué bien, qué bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bien. Gracias desde Palencia. A ustedes. Inmaculada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? Yo desde León. Desde León. Un besazo. Vale. Mira, yo era para quejarme de los piquetes informativos. Casualmente esta mañana yo estaba en León. Soy autónoma, tenemos seis empleados de limpieza y mi marido, o sea, somos ocho personas. Decidieron trabajar todos mis empleados y, bueno, con ellos no hubo problema. Pero yo iba por la calle y uno de comisiones me conocía. Y entonces se puso a insultarme cuando estaban increpando a un comercio de León. Y le dije, bueno, ¿y los autónomos qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Y me dijo, pues, pues nada, como los demás, como los demás, ¿qué vamos a hacer los demás? Y, bueno, pero estaban abasallando completamente. O sea, no son piquetes informativos, son gente que increpan. Pero si es que informativos es informar. Informar, exactamente. Pero informar cuando se desconoce que hay un derecho a la huelga. Es que cualquier persona que sabe, y toda España sabía que había huelga general, si no quieren hacer huelga, que no están informados porque estén unos cuantos con unas... Es que me parece ridículo. Pero ¿por qué tanta hipocresía y tanta...? Es que no lo entiendo. Aunque esté recogido, que sé que jurídicamente es una figura que está recogida, pero está recogida cuando se planteó hace 30 años o 40 años, y es que ahora no ha lugar, y mucho menos a ofender y atacar al que quiere no ejercer ese derecho a la huelga. Que digo yo que seremos todos iguales. Yo les dije que yo era autónoma y que yo lo que ellos estaban reivindicando, para mí no tenía nada que ver. Gracias, querida Leonesa. Venga, gracias. José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde? Desde Burgos. Desde Burgos. Qué bonito recorrer la comunidad sin movernos de este plató. Adelante, José María. En primer lugar, Cristina, enhorabuena por tu programa, y en segundo lugar, pues, solidarizarme con los mineros. Todos estamos ahí, todos estamos ahí. Vamos a ver, mira, yo es la cuarta crisis que pasó. ¿La cuarta? La cuarta crisis que pasó ya. Yo ya soy un hombre jubilado, he sido trabajador por cuenta ajena y trabajador autónomo como estos señores que están ahí. Sí. Entonces, yo en las otras crisis veía solución, veía esa esperanza. Sí. Yo en esta no veo solución, veo una salida muy difícil, ¿eh? Por la situación económica. Y yo voy a expresar, bueno, pues, soy un hombre de números y he tenido clientes y uno de ellos me hizo unos números que en 10 millones de euros que factura al año, 3 millones y medio, 3 millones y medio se dan en impuestos. Claro. Seguridad social de los empleados, impuestos de IVA, impuestos del 35% de los beneficios que tiene para 3 millones y medio. Esto es real, ¿eh? Claro que es real. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, claro, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y ¿dónde se va? Yo pienso que en la vida, pues, tiene que haber sindicalistas, partidos políticos, autónomos, trabajadores, empresarios, ¿eh? Y todos componemos esta sociedad democrática y en la cual todos vivimos. Todos caben. Pero unos viven mejor que otros y muchos viven del cuento y muchos viven del cuento. Entonces, ahí está el problema de los 4 millones de parados. Por eso no le veo solución. Pues porque, con todos los respetos, en los sindicalistas hay mucha gente viviendo del cuento. En los partidos políticos y políticos hay mucha gente viviendo del cuento. Hay demasiados funcionarios. Que no digo que el que se lo ha ganado con su oposición, ole. Pero hay mucho digital. Y entonces, y esto yo lo conozco de buena tinta. Entonces, todo esto es ya insoportable. Todo esto es insoportable porque es asfixiar al empresario, al pequeño empresario, al comerciante y autónomo. Y estos señores que están ahí lo sabrán. Sobre todo la pregunta, José María, si no se incentiva al que puede crear empleo, dígame usted, ¿cómo se va a crear? Porque, mira, de esos 4 millones de parados hay un millón de autónomos que no están en el paro, pero que tenían 3, 4, 5 parados que no van a levantar cabezas en su vida. Y entonces, eso absorbería en todo el paro. Y efectivamente, no se incentiva a esta gente. ¿Usted no confía entonces, claro, que tras la jornada de hoy se solucione o se palie algo en...? Mire, yo soy de las personas que pienso que para mí todo el mundo es bueno, hasta que me demuestre lo contrario. Pero veo que hay mucha gente viviendo del cuento y esto ya no se puede soportar. Creo que el estado de las autonomías, con todos los perdones, ha sido un error muy grande. Gracias, un besazo. Gracias a vosotros y enhorabuena por tu programa. Gracias. Nos vamos a un reportaje de nuestros compañeros sobre lo que ha sido hasta estas horas esta jornada de huelga. Casi 600.000 trabajadores, es decir, un 72,2% secundan la huelga general en Castilla y León, según los sindicatos. Una cifra que califica esta huelga como un éxito en la comunidad y que espera que el Ejecutivo rectifique y dé marcha atrás en su política de recortes de los derechos sociales. Así lo han manifestado UGT y Comisiones Obreras en la jornada de hoy. Pero estas cifras distan mucho de las anunciadas por el Gobierno central. Desde el Ejecutivo no llegan al 10%, mientras que los sindicatos lo ascienden hasta el 70% en el seguimiento de la huelga. En definitiva, una gran desigualdad en los números. Centrándonos en la comunidad, atendiendo a las informaciones ofrecidas por los sindicatos, las 10 empresas más grandes de Castilla y León están casi paralizadas, al igual que la construcción y los polígonos industriales. Sin embargo, la huelga es menos secundada en el sector de las administraciones públicas. Las provincias que más porcentaje de participación tienen es Valladolid, seguida de Zamora, Burgos, León y Salamanca. A la cola se sitúan Ávila, Palencia, Soria y Segovia. En Ávila la huelga se ha dejado notar más en los polígonos y sobre todo en las grandes industrias, ya que en el resto de la ciudad apenas se han notado los efectos del paro. La hostelería, las estaciones de servicios, los bancos y las cajas, los taxis o los comercios han trabajado con normalidad, aunque sí se ha apreciado un descenso en la clientela. Una situación que también han vivido los comercios almantinos. La normalidad es el adjetivo que han utilizado los propietarios de los establecimientos, aunque la mayoría de ellos han cerrado sus puertas durante el paso de los piquetes para prevenir posibles incidentes. Una situación que ha terminado pocos minutos después abriendo de nuevo sus puertas. Sin incidencias significativas tampoco en Segovia, normalidad en el comercio, en los polígonos y en las industrias. El único problema ha estado centrado en los transportes, que han sido insuficientes y han dejado a varias personas incomunicadas con Madrid o Valladolid. En León las cifras aumentan. El sector del comercio de León cifra en un 30% el seguimiento de la huelga en este ámbito. Desigual también ha sido el seguimiento de la huelga en Zamora. El porcentaje ha sido en el sector privado mucho más elevado que en el público. Las cifras varían también en la provincia de Soria. Los sindicatos dicen que la huelga ha sido secundada por un 66%, la segunda más baja de la comunidad, mientras que la patronal limita el dato a un 2%. Según la Federación de Empresarios en el sector servicios y el agrícola y ganaderos reflejan una incidencia del 0%, mientras que los sectores de la construcción e industria han tenido un leve seguimiento de la huelga general, con un menos de un 5%. Algo similar ocurre en Burgos. Los sindicatos hablan de un 75% de seguimiento y la patronal habla de un 3%. El comercio palentino ha abierto sus puertas con normalidad, sin embargo, en una de las empresas más importantes de esta provincia, Fasa Renol, ubicado en Villamuriel de Cerrato, los trabajadores han sido escasos. En el turno de noche, de las 400 personas que estaban previstas, solo han acudido a su puesto de trabajo 14% y en el turno de mañana ocurría lo mismo. De las 1.000 personas esperadas, solo se han presentado 30%. En la capital, la patronal cifra el seguimiento en un 3%, cifras que distan mucho de las anunciadas por los sindicatos. La jornada ha transcurrido con normalidad, pese a algún incidente como el ocurrido en Michelin, en el que tres personas han resultado heridas. En total, hasta el momento, las incidencias en la comunidad se elevan hasta una veintena, sobre todo en Valladolid, León y Burgos. El delegado del Gobierno ha pedido tolerancia a la jornada de hoy y ha recordado que mañana todos volverán a trabajar juntos en sus puestos de trabajo. Bueno, y si nuestra compañera Marta Dermejo nos daba los datos del seguimiento de la huelga en las distintas provincias de Castilla y León, pues Mara Rico nos habla de cómo se ha vivido esta jornada en la calle, que es lo que a nosotros más nos importa. 29 de septiembre de 2010 y la huelga general anunciada por los sindicatos para la jornada de hoy se ha dejado sentir desde primera hora del día. En las nueve provincias de la comunidad ni un solo avión y ni un solo tren han circulado por Castilla y León. Así que total calma y tranquilidad en las estaciones de tren, los viajeros, parece ser que ya estaban preparados para lo que se les venía encima. No sé si vas a coger un autobús o... No, no he venido en coche en previsión de que no hubiera facilidad para circular he venido en coche hoy. O sea que mejor prevenir que curar. Sí, sí. Pues a lo mejor la gente prevé también que llega y no quieren, no quieren líos ni problemas ni nada. Lo que sí se ha mantenido ha sido por ejemplo los servicios mínimos en las estaciones de autobuses, aunque algunos conductores nos han confesado detrás de las cámaras que los piquetes les han impedido realizar algunos de estos servicios ya pactados. Aquí en la estación de autobuses se están manteniendo los servicios mínimos. Los nuestros sí, los de los conductores no porque no se han dejado hacerles. Yo no sé si vosotros la sensación que tenéis aquí es de total normalidad o es una jornada... No hay nada. Un domingo. No hay nada. Ya lo ves que no hay gente ni nada. Servicios mínimos que también se han mantenido en la limpieza. Eso sí, a partir de media mañana justo a la misma hora que muchos piquetes informativos se movilizaban por las ciudades de Castilla y León. Son piquetes que han obligado a muchos comerciantes a cerrar sus puertas por unos minutos, pero posteriormente han levantado de nuevo sus persianas para continuar con su normalidad. ¿Estás abriendo ahora mismo tu comercio? No, no, no. Yo le tengo abierto lo que pasa es que ha pasado el piquete y bueno, hemos bajado la trapa por una mera cuestión de prudencia y de no provocar. Pero bueno, llevamos toda la mañana abierto sin ningún tipo de problema. O sea que para vosotros hoy el 29 de septiembre ha sido una jornada normal. Bueno, depende de lo que llamamos normal. O sea, quiero decir que evidentemente una situación de esta, que bueno, pues con estas alcaladas o estas situaciones, bueno, pues la gente pues no piensa en comprar. Pero si la gente viene a trabajar, ¿por qué no vamos a dejar que trabaje el que quiera trabajar? ¿Usted tiene el kiosco abierto? Sí. Yo soy abierto igual, como siempre, a las 8 de la tarde. Digo, a las 8 de la mañana. O sea, iba a mantenerlo abierto durante todo el día. Sí, sí. No sé si por la tarde a lo mejor cierro, no lo sé. ¿Por qué abres hoy? Pues porque no tengo otros medios económicos para poder vivir. Entonces, como no tengo dependientas, he estimado que la huelga para mí no me iban a abonar nada. Por lo tanto, vengo a trabajar con normalidad, porque es lo mío. Yo no sé si temías que a lo mejor algún piquete, ya que trabajas en la estación de autobuses, te impidiese entrar en tu puesto de trabajo o has venido con total tranquilidad. He venido normal, no he encontrado nada. Hasta incluso pensé que iba a haber encontrado la cerradura con silicona o alguna cosa, como en otras ocasiones, pero no ha sido eso. He venido y está normal todo. ¿Jornada de huelga y vosotras estáis aquí abiertas? Por supuesto. No nos queda más remedio. A mí este día no me le paga nadie y, bueno, pues aquí andamos trabajando. ¿Por qué habéis decidido venir a abrir la tienda? Pues el motivo es ese. O sea, a mí este día no me le paga nadie y tengo que abrir porque no me queda más remedio. O sea, no tengo otra opción. La gran presencia policial por las calles de Castilla y León ha intentado dispersar cualquier posible altercado, aunque algunos destrozos en fachadas. Inmobiliario urbano no se han librado de estos piquetes. ¿Te habéis hecho huelga? Yo es que estoy de baja, justo. ¿Estás de baja? ¿Y tú? Sí. ¿Sí que has hecho huelga? Sí. ¿Por qué has decidido ir a la huelga hoy? Pues porque tengo un negocio y simplemente por precaución, nada más. Si no, no lo habría hecho. O sea, eres autónoma y por precaución, por prevenir y cuidar tu propio negocio has decidido hacer huelga. Sí, solo por eso, nada más. Si no, ¿la hubieses hecho si fueses una empleada? No. Seguro que no. Yo no sé si vosotros percibís que hay una sensación de normalidad, pero una cierta calma tensa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está en la miente muy raro, eso sí que es verdad. Yo no lo veo como otro día normal y corriente. Es diferente, no sé. Le noto sí un poco raro. Lo que pasa es que sí que vemos que muchos comercios han decidido abrir a pesar de la huelga. Ya. Por eso digo que es a lo mejor un día extraño. Yo pensé que había habido más cerrado, pero que por lo que veo, vamos, hay mucho comercio abierto. Por el miedo a lo mejor. Que tenía que ser todo cerrado. Si es una huelga general, yo creo que hay que apoyarse entre todos. El miedo de los empleados, porque si cierran lo más seguro es que vayan a la calle, ¿sabes? Es el miedo. Una reforma laboral que ha propiciado que muchos trabajadores hayan cambiado su puesto de trabajo habitual por una jornada de huelga general. Bueno, gracias Mara. Nosotros nos alegramos, por supuesto, de que esos 40 mineros, volvemos a hablar de los mineros, abríamos el programa en León, ahora nos vamos a esta Palencia. Los 40 mineros que han estado encerrados desde el pasado 2 de septiembre en el Pozo de las Cuevas de Betilla, del río Carrión, en Palencia, pues han abandonado, por supuesto, este miércoles ya el encierro. Y nos alegramos muy mucho de ello, después de que conocieran que la Comisión Europea anunciara que iba a aprobar el reglamento español. Pero además estamos viendo imágenes de esa marcha minera palentina que partía el pasado sábado de la localidad de Guardo con 25 mineros. Bueno, pues hoy también era su día de llegada hasta Palencia, hasta la capital palentina, desde Guardo. Cuando quieras, Rodrigo. Ha sido al filo del mediodía. Después de 100 kilómetros luchando por disipar la incertidumbre por su futuro, la primera marcha negra realizada por los mineros de la provincia de Palencia ha llegado a la meta. Y la bienvenida ha sido a lo grande. Más de medio millar de personas de la capital y llegadas en autocares desde el norte de la provincia, ha hecho pasillo a las dos hileras de mineros que llegaban a Palencia cuatro días después de salir de la localidad de Guardo. Simplemente agradecer a todos los que de cualquier manera nos han apoyado en nuestro andar. Ha sido hoy el día 29, nosotros buscamos lo de arreglar el decreto, buscamos la salvación de una comarca, luchamos por puestos de trabajo, por supervivencia de los pueblos y a partir de ahí no queremos saber más. Un final que les ha llegado en forma de feliz desenlace. El que han saboreado cuando les ha llegado la noticia de que la Comisión Europea ha dado hoy el visto bueno a la concesión hasta 2015 de ayudas a las compañías eléctricas para que continúen utilizando el carbón autóctono para su producción. Bueno, en principio las noticias que tenemos son muy buenas, esperemos que sea verdad que son buenas y que no nos llevemos una sorpresa, esperemos. Ha sido muy dura la lucha pero ha merecido la pena. Bueno, pues sí es dura porque parece que no, pero los pies les tenemos todos bastante tocadillos, la mayoría, pero bueno, si se consigue, vamos, lo damos por bien hecho. Sin embargo, casi tan feliz como la noticia que llegaba de Bruselas era la que les ha venido de bastante más cerca. Los 50 mineros encerrados desde hace casi un mes en el pozo de las cuevas de Belilla del río Carrión han abandonado su encierro, una vez que han visto que su futuro comienza a tener un poco más de luz. A ese aplauso, porque hoy van a salir y se van a encontrar con sus familias y con sus mujeres y con sus hijos. Y nosotros vamos a estar ahí para decirles que tienen unas mujeres, unos hijos y una comarca palentina, una comarca palentina, una cueca minera, que estamos con ellos. En el futuro, lo que pasa es que a ver a cuánto plazo es, si no hay mucho, bueno, por lo menos algo se ha conseguido y saldría, claro. Por tenerle cerca, exactamente. Ellos lo que quieren es mantener su puesto de trabajo, cuanto más años esté, mucho mejor. Y al menos de momento, con el camino recorrido, la calma llegó. Bueno, nos vamos, seguimos en directo con nuestro compañero Adolfo. Buenas tardes, Adolfo Izquierdo. Hora, seis de la tarde, la manifestación. ¿Dónde te encuentras? Hola, muy buenas tardes, Cristina. Me he tenido que poner los dos pinganillos porque casi ni os oigo. Bueno, hemos parado un poco la manifestación, pero como veis no se puede parar, hay que seguir porque Valladolid es otro de los puntos, otra de las capitales de provincia donde está habiendo estas manifestaciones en el día de la huelga general de hoy. Tenemos a Modesto, que encabezaba esa manifestación y la hemos sacado de la manifestación para que nos cuente un poco cómo se está desarrollando. ¿Cómo está yendo todo? Bueno, pues en cuanto a la manifestación, lo podéis ver vosotros, no hace falta explicación. Entendemos que es otro éxito. ¿Cuántas personas más o menos podemos decir que hay? Yo personalmente no puedo hacer ningún cálculo porque me he puesto en cabeza y no he tenido ocasión de ver la cola. Pero lo que me cuentan es que hay una participación bastante, digamos, consecuente o bastante relacionada con lo que ha sido el día de hoy en Valladolid. El día de hoy, lógicamente, a partir del día de la noche del día anterior, donde ha sido un éxito de participación en la huelga, en lo que llevamos de día, y yo creo que la manifestación es un exponente más de esa realidad. Las cifras bailan. El 73% dicen los sindicatos que han secundado esta huelga. Sin embargo, la patronal dice que el 3% y el gobierno central dice que menos del 10%. Son unas cifras que son muy diferentes entre sí. Tienen que aprender a sumar y a multiplicar, en este caso. ¿Cuánto podría usted decir qué porcentaje más o menos ha secundado la huelga? En ese más de 72% que hemos anunciado, evidentemente hay que esperar a que cierre el día para saber cómo se ha desarrollado la participación por la tarde, pero vamos, eso es indiscutible. Las cifras nuestras son reales conforme a los datos que nos cuentan, empresa por empresa, lógicamente, a la empresa grande, la empresa chiquita del comercio, ahí no hemos visto nada más. Por ejemplo, en Valladolid, por las calles donde hemos pasado, estaba prácticamente todo el comercio cerrado. Y aquel que no estaba cerrado, a nuestro paso, pues ha tenido el gesto de cerrar. También nos contaban ayer que iba a haber piquetes informativos que hoy, según lo que hemos podido ver en los medios de comunicación, no han podido ser, no han sido tan informativos, sino que han sido un poco violentos, ¿no? Porque han impedido que la gente fuera a trabajar. Incluso ha habido algún herido aquí, en Valladolid, sobre todo en Micheli, y no ha habido también algún problema en las empresas, en la empresa municipal de transportes, de autobuses. Lamento contradecirte, pero no ha sido así, pero ni en bromas. Además, nuestra realidad es, hemos ido de piquete informativo en sentido estricto, hemos ido de piquete que puede ayudar, de alguna manera, con la presencia masiva de gente, a decidir en última instancia a los trabajadores si entro o no entro, pero nunca, nunca hemos impedido el acceso real a ningún trabajador al centro de trabajo. Adolfo, Adolfo, ¿me escuchas? Vamos a preguntar a los manifestantes que tienes tras de ti, a algunos de ellos, que nos digan por qué acuden a la manifestación y qué es lo que esperan después de este día de huelga. Vale, de acuerdo, pues a eso vamos. Muchísimas gracias, Modesto. Vamos a seguir preguntando a los manifestantes. Gracias por atendernos. Y vamos a preguntar por aquí, por ejemplo, a estas señoras, ¿por qué acuden a la manifestación? Vaya, no se asuste. Porque me asusta la vida ya, hijo. ¿Por qué acude a la manifestación? Pues, ya ve, como todo el mundo, hay que acudir, porque, oye, esto nos afecta a todos, yo creo, ¿eh? Yo la primera que soy, pensionista. Pero usted ha ido un poco arrastrada por todo, por lo que ha hecho el resto de la gente. No, yo voy por mi cuenta. Yo no voy por arrastro de la gente, yo voy por mi cuenta. A ver, oye, que soy pensionista y... Muy bien, pues, muchísimas gracias. Vamos a preguntar a la gente. Pregunta más, pregunta más. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí estas señoras, este señor... Uy, que me da una pancarta. ¿Por qué acuden a la huelga? Porque estamos altos del gobierno, majo. Porque están altos del gobierno. Sí. ¿Creen que con huelgas como esta...? Siempre pagan los mismos. Vale, y ustedes, por ejemplo, ¿por qué acuden? Por lo mismo. Bueno, no nos hablan. Vamos para acá atrás. Sí que es verdad, Cristina, tenemos que decir... Sí. Que no sé si tendrán miedo o no los comerciantes, pero todos estos establecimientos que tenemos a nuestro alrededor estaban abiertos y en cuanto han visto que venía la manifestación han cerrado a cal y canto. Nos ha jorogado. Por aquí. ¿Por qué vienen... ¿Por qué acuden a la manifestación? Estamos en directo, en el programa Somos Así. Nada, no nos quieren atender. Usted, ¿por qué acude a la manifestación? Para luchar por los intereses de los trabajadores. Es algo importante que tenemos que luchar por los trabajadores. Ahora es un momento con nosotros. ¿Cómo calificaría el día de hoy de éxito? ¿Ha sido apoyada la huelga por...? Bajo mi punto de vista, de éxito. Creo que ha rondado el 80% de participación de la huelga. Adolfo, pregúntale a este hombre si cree que el señor Zapatero, después del rotundo éxito de la huelga, va a cambiar de proceder. Me comenta nuestra presentadora Cristina, que le pregunte que si el señor Zapatero, después del éxito de esta huelga, ¿va a cambiar algo o va a mantener su gobierno como lo está haciendo hasta ahora? Supongo, si es una persona como tiene que ser, que tiene que rectificar y echar, recular para atrás. ¿Pero ustedes esperan que rectifique? Esperamos que sí. ¿Están convencidos o lo dudan? Sí, sí, sí. No, no, no. Estamos convencidos de que va a recular, sí. Adolfo. Muy bien, le dejamos que siga la manifestación. Dime, Cristina. ¿Quieres aportar algo más? ¿Ves que puedes comentar algo más o lo dejamos ahí? Nada, simplemente deciros lo que os había dicho antes, que hablaban de los piquetes informativos, al final han sido violentos, la gente tiene miedo y mirad ahora lo que nos están haciendo a nosotros. Así que nada más, Cristina, muchas gracias. Está convocada por UGT, Adolfo, ¿no? Por comisiones, ¿no? Porque solamente veo UGT, UGT o también comisiones. UGT y comisiones obras, también hay de todo. Ha coincidido. Gracias, Adolfo. Gracias. A vosotros. Bueno, pues en el punto de la información, nuestro compañero Adolfo Izquierdo, nos vamos a otro tema. No sé si a ustedes les parecía, bueno, pues incómodo, ¿no? A mí personalmente sí. Pero las aerolíneas van a permitir que los líquidos estén, los botecitos con líquidos, cremas, estén dentro del equipaje de mano muy pronto. Vamos a escuchar la noticia. Separar las cremas, los geles o cualquier bote de líquidos para viajar en avión es una situación que pronto va a desaparecer. Así lo ha confirmado la Organización Internacional de Aviación. En dos años esperan que termine esta prohibición que comenzó en el 2006 debido a la sospecha de que los terroristas pudieran atentar con explosivo líquido a bordo de los aviones. Pero no van a dejar de vigilar nuestros equipajes. Quieren instalar unos equipos que permitan detectar los explosivos. Además, quieren que los escáneres corporales sean una realidad de los aeropuertos, ya que creen que en la última estancia reducirían las filas de espera. Estas máquinas son tema de polémica. Algunos países planean rechazar a los viajeros que se nieguen a pasar por ellas, mientras que otros países lo plantean como una opción al cacheo. Estas decisiones forman parte de un paquete de medidas adoptadas para agilizar los controles en el transporte aéreo sin poner en riesgo la seguridad. El comisario europeo de transporte, Sim Calas, ha asegurado que se ha aprendido mucho desde que se fijaron las normas comunitarias de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Por ello creen que ahora se pueden mejorar los procedimientos de control para que la industria aérea pueda aplicarlos de forma más sencilla. Bueno, ahora vamos, con un fuerte aplauso, a recibir a nuestros contertulios César Hernández, Isabel Gijón y Enrique Febrián. Pásen ustedes. Tomen asiento. Me siento yo ahí entonces. ¿Pasas ahí? Sí. Han podido venir bien, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, sí, perfectamente. A este programa que tenemos. Bueno, correspondiente cabreo, pero sin ningún problema. Con cabreo. Bueno, como tienen ganas de hablar, aunque no es el tema de la tortilla, porque queremos un poco oxigenar. Y a lo mejor es que también hay otras cosas importantes de las que hablar, pero una primera refriera. Breve, eso sí. Brevísima. Bueno, es un sinsentido y desde luego yo creo que algunos, no sé si son los del gobierno, si son los de comisiones, me inclino por esto último en este caso. No sé si saben contar, porque yo me he dado un paseo esta mañana por Valladolid y estaba todo abierto. Sí, de verdad. Yo, por donde he pasado, que era el centro, todos los comercios abiertos y la gente entraba en los almacenes, compraba, salía con el mismo. Y el tráfico que había era el de todos los días. Bueno, pero ya has visto en directo cómo los acababa, cómo los iban cerrando, según aparecían estos señales tan pacíficos y tan educados. Bueno, y luego sí, pues son los piquetes informativos que, por ejemplo, se han cargado una cámara de una televisión nacional, etcétera, etcétera. Si no hacen nada. A mí me querían convencer hace unos días en una conversación con una persona con la que me he prometido no volver a conversar. Me querían convencer que no, que no, que en absoluto, que eso era campaña de prensa. Que no había piquetes que forzaran ni nada, que simplemente informaban. Sí, claro. Literalmente. Y además, todos los que no opinaban como esa persona, éramos fascistas, éramos fachas. ¿No lo habrá dicho María Antonia Iglesias? No, pero... Eso sí, eso sí. No, a lo mejor no, bueno. Han podido hablar con ella, es que... Bueno, Isabel... Claro, fíjate, es que yo no me asomo a la calle, porque no lo he visto a través de televisión, pero vamos, a mí me parece que no tenía sentido. Porque, de todas maneras, las decisiones que ha tomado el gobierno, oye, habría que estudiarlas, detenidamente, a ver si son de verdad necesarias o no necesarias, o la situación en que estamos de crisis general, no solo nosotros, los españoles, sino otro país, otro país, otro país, es decir, toda la comunidad europea está más o menos, en fin, en una situación esa de crisis, sí, porque sí. Más o menos con la mitad de paro que España, pero bueno, de media, pero bueno, si eso es más o menos... Bueno, entonces, habría que dar ideas, no restringir ideas, sino darlas, es decir, se están pidiendo nuevas ideas... Primero, lo que me importa es el día después, porque este ya prácticamente le hemos... Pues yo, si me permites, y a decirlo, como lo habéis hecho en directo ahora mismo, pues efectivamente, el señor, creo que era de Comisiones Obreras, se ha preguntado, y usted cree que a partir de ahora Zapatero va a cambiar, pues, y ha dicho, yo estoy... Es lo más importante. Claro, y dice, yo estoy seguro de que sí, les va a aumentar las subvenciones, y se van a quedar tan tranquilos, eso es lo que va a pasar, ni más ni menos. ¿Se van a aumentar las subvenciones? ¿Y eso es la subvención? No, por supuesto que no. Por eso se queja, por eso se queja. Naturalmente que no. Bueno, vamos a dejar ahí el de la huelga, porque yo creo que los que están en casa pueden estar un pelín saturados si no queremos sobrepasar. Vamos a hablar de la entrada en vigor de una nueva ley de restricción del tabaco. El Partido Popular, por ejemplo, pide que se retrase seis meses la prohibición de fumar en los bares, para que les dé tiempo a los hosteleros, a los restaurantes, a disponer de habitáculos cerrados, perfectamente compartimentados, y sin servicio de restauración, para que puedan fumar en ellos los clientes que lo deseen. Y para preservar del humo. Pero van a hacer esta propuesta en forma de enmienda a la reforma de ley del tabaco, porque se agota el plazo de modificación, o sea, y entonces lo han hecho dentro de ese plazo. Y había habido una época en que se había... No, pero se puede... No, es que le dan otra vuelta de tuerca, no es que lo vuelvan, es que dan otra vuelta de tuerca más. Lo que pasa es que, claro, porque antes lo que ocurría es que en los locales de menos de 100 metros, quiero recordar que era, era el propietario el que decidía si permitía que en su local se fumase o no. No, qué cosa tan aberrante, ¿verdad?, que el propietario del local o el dueño del bar decida si en su bar se puede fumar o no. Bueno, pues ahora parece ser que todavía les parece poco y entonces también hay que meterse también en lo que hace un señor en un local privado con sus clientes. Oye, a mí usted, yo si voy a un bar y a mí me molesta el humo, si veo que dejan fumar, pues me voy y me voy a otro bar. Y el empresario que diga, no, yo quiero captar a todos los señores que no quieren fumar, pues yo voy a poner un bar en el que no se puede fumar, a ver si me vienen todos los no fumadores. Ese es el terreno de la libertad. Todas estas leyes liberticidas, absurdas, que se están haciendo, pues son ridículas. Y claro, ahora que digan, no, es que el PP pidió una prórroga de seis meses. Vamos a ver, el PP ha votado a favor de esta norma, exactamente igual que el PSOE, lo cual no deja de tener su gracia. Claro, porque ellos evidentemente, don Mariano seguirá fumándose sus puros, que le pagamos nosotros, y el señor Zapatero seguirá fumándose sus paquetes de Winston en el avión presidencial incluso, que también se los pagamos nosotros. Pues muy mal, yo hoy estoy a favor de que no se fuma. No, de acuerdo, pero no, no, si yo no estoy ni a favor ni en contra. En los... Pero vamos a ver, si... En Italia, tú vas a Italia. Pero me da igual lo que hagan en Italia, si es que esta locura no es exclusiva de España. Para la salud son malas muchas cosas. Y no yo estaba prohibiendo. Es decir, a mí no me tienen por qué decir ni lo que tengo que comer, ni lo que tengo que beber, ni lo que tengo que fumar. Que me dejen en paz. Que saquen sus manos de mi vida y que me dejen tranquilo. Que te venenes como quieras. Por supuesto. Vamos a ver el siguiente vídeo y seguimos hablando. Lo que pasa es que siempre habrá que... Si muchas ciudades declararon la guerra abierta al botellón, ahora es posible que se abra otro frente, el cigarrón, si finalmente se prohíbe fumar dentro de los establecimientos hosteleros. Así lo sostienen el club de fumadores por la tolerancia y así lo pusieron de manifiesto con el reparto de tapones para los oídos en el centro de la capital vallisoletana. Y mientras, la sombra alargada del endurecimiento de la ley antitabaco se aproxima a marchas forzadas a pesar de la oposición del sector hostelero. Y se oponen con datos sobre la mesa, ya que la Federación Española de Hostelería calcula que la prohibición total de fumar en espacios públicos provocará el cierre de 70.000 establecimientos hosteleros y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo. Una oposición a la que se suma el Grupo Parlamentario Popular que quiere, como los hosteleros, que los bares y restaurantes puedan disponer de habitáculos cerrados perfectamente compartimentados y sin servicio de restauración para que puedan fumar en ellos los clientes que lo deseen. Un apoyo al sector hostelero que se materializaba en forma de enmienda este mismo martes, día en el que se agotó el plazo de presentación de modificaciones a la reforma de la ley del tabaco. Y junto a esta propuesta está la de conceder una moratoria a los hosteleros para que no estén obligados a aplicar la ley en enero de 2011, que es cuando se pretende que entre en vigor, sino a partir de julio. El Partido Popular no ha sido el único que ha presentado modificaciones a la reforma de la ley antitabaco. Prohibir fumar en los parques infantiles, en los campos de fútbol o en las áreas cercanas a los hospitales, junto con un mayor control de las sustancias que contienen los cigarrillos, son algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios. Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista, que no ha presentado ninguna enmienda parcial, se ha mostrado dispuesto a negociar e incluir cambios de otros grupos en la ley durante su tramitación parlamentaria. Pero, ¿variará la esencia de esta prohibición o estaremos realmente ante ese nuevo fenómeno, el del cigarrón, como anuncian los fumadores? ¿Es el mejor momento? ¿Hay oportunidades en esa entrada en vigor sin seis meses? Bueno, no sé si luego se acabará adoptando esos seis meses de prórroga, pero ¿es oportuno? Yo creo que es absolutamente inoportuno y que esa moratoria tiene que ser mucho mayor, no solo de pocos meses. Yo soy partidario de que haya una reglamentación antitabaco, literalmente. Sí, 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 yo también, yo también. Pues claro, es que está muy bien lo que os decía ahora fuera de cámara, Enrique, y yo sé, lo respeto, pero no puedo, no sé. A mí me gusta ir a ciertos lugares y a bastantes frecuento y a mí me molesta incluso, bueno, pues mi fargitis crónica me la destroza en cuanto entro en un lugar donde está fumando la gente. Y Enrique te diría, pues no, vaya. ¿Qué pasa? Mete a otro, claro. ¿Qué pasa? ¿Yo me tengo que inhibir? Me parece que... Pero vamos, lo dices como si ir a un bar fuera una cosa de vida o muerte. No, no, no. Yo comprendo que no se fume en los hospitales o en los ministerios, me parece bien. Pero un bar es un local privado, privado del dueño y de ti que vas de cliente. Por lo tanto, será un tema entre tú y el dueño. Entonces, entre la libertad y buscando la máxima libertad que tú proponías, lo que hay que intentar es que haya una zona donde no moleste el humo y haya otra zona donde sí moleste el humo. Y dar la moratoria que haga falta. No, pero eso es lo que quieren eliminar. Seis meses... Lo que quieren es que no se pueda fumar en ningún bar y punto. Eso es lo que quieren hacer. Si lo dijo la señora ministra, que ahora anda en otras contiendas también, dijo, la sociedad española ya está madura para la prohibición total en lugares públicos. Y lo dijo ella, ya está madura, se le vamos a quitar... Y ahora ya están maduros. Pero yo te voy a repetir... Imagino que cada cual podrá ver si le perjudica o no le perjudica. Pues claro. Tener la libertad de tomar o no la decisión que le ponen. Porque tú eres... Porque yo tengo, de verdad, os lo digo en serio, tengo dos casos. Por ejemplo, mi marido fumaba como un loco. Es decir, ha muerto a los 82 años. Ha fumado todo lo que ha querido. No le ha perjudicado nada. Lo cual quiero decir que el perjuicio es distinto a unas personas que a otras. Y entonces habrá que, no sé, poner cierto tope, ciertas cosas, pero cada cual va a hacer lo que quiera. El tabaco perjudica, quiero decir. ¿Eh? Que el tabaco perjudica. Sí, por lo menos eso nos dice unánimemente. Cualquier persona descubre lo que querrá. A unos individuos, a unos seres, les hace daño y a otros no. Y tengo el otro caso. ¿Eh? El otro caso. Mucho daño, mucho daño. Queriendo evitar que fumase, que fumase, sí. En fin, pidiéndoselo constantemente. No podía dejar de fumar y a los 60 años murió. No, pero esos son casos aislados. Sí, sí. Pero el tabaco perjudica. No hay nada beneficioso en el tabaco. No es beneficioso. Que habla una fumadora, ¿eh? Claro que no. Y lo dejé gustando. Claro que no. Como no es beneficioso, lo que suelta un coche al... Por supuesto. Hay estadísticas serias de... Pero si el tabaco es humano, yo te lo acepto sin discutir. A lo mejor se podía decir, pero yo te lo acepto sin discutir. Pero ¿cuántas cosas hay malas? El alcohol, ¿por qué no haces otra idea de alcohol? Y ¿por qué no prohíbes el tabaco si tan malo es? ¿Por qué no prohíbes la venta? Si tan malo es. ¿Y por qué no saca ganancia de la tabaca de nadie en el propio estado del tabaco? Claro, ¿por qué no prohíbes que se beba? Por ejemplo, tenemos amadas, Enrique. ¿Por qué no prohíbes que se beba? Buenas tardes. Que se coman hamburguesas, claro. Buenas tardes. También son muy malas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Caballeros, ¿su nombre? Luis Miguel. ¿Desde? Valladolid. Pues adelante, Luis Miguel. Sí, yo era sobre esto del tabaco. ¿Prohíben fumar? Sí. Yo quiero decir que no soy fumador, ¿eh? Pero ¿prohíben fumar? Lo quieren prohibir en todos los lados, pero no prohíben venderlo. Pues eso estábamos hablando, efectivamente. Todos los impuestos que tiene el tabaco... Claro. ¿A dónde va? O sea, yo te voy a vender el tabaco, pero no te voy a dejar fumarlo. Claro, claro. Sí, es... Es que es una incongruencia. Yo digo que no fumo, pero bueno, también es que van a prohibir fumar, van a prohibir beber. Joder, ayer me hice yo daño en un pie y no me prohíben trabajar. Luis Miguel, agradecemos el sentido del humor, de verdad, porque llevamos un día. Es que, y de la huelga, yo quería decir una cosa, si me permitís. Sí, sí, sí. Yo tuve un problema, me despidieron por coger la baja, porque tuve un problema que se me metió una chispa de radial en el ojo y los sindicatos me dijeron, poco menos, que me buscara la vida. Yo he trabajado. ¿Ha ido la huelga? No, no, yo he trabajado. Ya he trabajado. Ah, que he trabajado. Pues hombre, sí, claro. Y había muchísimas géneros del 70%, no se lo creen nadie. Que no saben, ¿no? Yo no me lo creo. Que cuentas, no saben. Y la democracia de los sindicatos, les pregunto si es meter silicona en unas cerraduras para que no puedan abrir. Ir con palos, como en la calle Mantería esta mañana, y no pueden abrir. O ir tirando petardos a los policías, que un policía, con perdón, ya le ha dicho a uno, me cago en tu madre. El próximo petardo te llevo a comisaría. Claro. Pues sí, la violencia lo decíamos al principio. Gracias. Eso es democracia. Muchas gracias. Yo por terminar, a ver lo que ha dicho este señor en cuanto a la ley del tabaco. Me acuerdo cuando entró en vigor la versión que está actualmente vigente. Siempre me acuerdo de una anécdota. Yo entré en un bar en el que yo iba con cierta habitualidad y vi un cartel, que no era muy grande, pero me hizo gracia porque me llamó la atención porque salían las fotos de Hitler, de Franco y de Mussolini. ¿Qué es esto? Y ponía, ni entre estos tres tuvieron narices, no ponía narices, ponía otra cosa, para hacer una ley como esta. Y es verdad, Hitler, que era un antitabaco declarado y que era tan dictador y tan malo, evidentemente no permitía que se fumara en su presencia, pero no prohibió el tabaco. Franco lo mismo, tampoco fumaba y tampoco prohibió el tabaco. Y dice, esta locura de prohibicionismo. Por ahí el tabaco es malo. Mire usted, si va a prohibir todo lo que sea malo, pues no sé, nos tenemos que meter una campana de cristal. Bueno, oiga usted, pues el que quiera fumar, que fume. Absolutamente en contra. Isabel no sabe. Y la hipocresía de decir una prórroga. Oiga usted, si es bueno, no, vamos a ver, si es bueno que se prohíba el tabaco, no se prohíba. Enrique, en este momento económico tan débil, también es malo, no es el momento. No, quiero decir, habrá que darles cuando menos, aunque entre en vigor, un plazo mínimo para que ese pequeño empresario, ese pequeño establecimiento pueda acomodar. Lo que podrían haber hecho es votar, no lo podrían decir. Los intereses que deja el tabaco, no sé. Es que hay mucho que hablar. Hay muchísimas cosas que habría que tocar. De tema, y les propongo que me comenten y que me den su opinión, y por supuesto también en plazo a todos los que están en casa, la L, conductores que acaban de salir con su recién expedido carné de conducir. Y antes iban a 80 y ahora pueden ir a 120. Yo no sé si era peor ir a 80 por una autovía. Yo lo dejo ahí, porque también, en fin. Es más peligroso. ¿Qué les parece que el Congreso proponga instancias del propio Partido Socialista que se elimine la limitación de velocidad para conductores novedores? Bueno, a mí me parece, eso sí que me parece un desmadre, verdaderamente. Y no sé, ni entiendo cómo la Dirección General de Tráfico, no sé ni cómo actúa ni qué es lo que piensa. Sé que son conscientes. En las autoscuelas y en el examen no se enseña a conducir, pero los dejan conducir a 120. Esto es como las universidades. Te dan el título, pero tampoco tienes ni idea de la carrera. Pero vamos, no les enseñan a conducir, sino simplemente a probar ese examen. A llevar el coche. A llevar el coche para ese examen justito y nada más. Aprender es decir, vamos. ¿Y la media de clases prácticas? Nada, mínimas. No sé cuánto puede ser, 13. Sí, ¿cuándo son un 13 o 14? Cuando no había tantas academias obligatorias y todas estas cosas, yo recuerdo, a mis hijos les enseñé yo. Hicieron kilómetros conmigo por carreteras a horas que no había nadie y sin transitar, y sabían conducir perfectamente cuando se examinaron. No sé si hicieron las pruebas de los bolos o no, ya ni me acuerdo de aquello. Había que hacerlo para el examen. Sí, pero que sabían conducir. Tú les haces. Y en cambio, esto no lo impone y no lo decretan y no lo exigen. Vamos a ver el siguiente vídeo. El año pasado se produjeron 652 accidentes mortales, en los que la velocidad inadecuada fue uno de los factores concurrentes de los mismos. Y sin embargo, este mismo martes, el Grupo Socialista en el Congreso ha propuesto en la Comisión de Seguridad Pial elevar la velocidad de los conductores novatos, actualmente estipulada en 80 km por hora el primer año de carné, a 120. Esta proposición no de ley ha recibido el respaldo del resto de partidos presentes en la Comisión del Congreso que elevará la petición al Gobierno. Según justifican los artífices de la iniciativa, el límite de 80 km por hora se fijó en el año 1974, en un momento en el que la situación de las carreteras españolas lo hacía aconsejable, puesto que no se podía circular a más de 100 km por hora. Sin embargo, y como los tiempos cambian, desde entonces se han construido más de 12.000 km de vías de gran capacidad. Además, dicha proposición recuerda que en España, como en el resto de los países de la Unión Europea, ya existe un especial control sobre los conductores noveles. De hecho, durante los dos primeros años de permiso, tienen una tasa máxima de alcoholemia inferior a la establecida para el resto de conductores y cuentan con un crédito reducido de sólo 8 puntos en su carné, frente a los 12 con los que parten el resto de usuarios. Por ello, el Partido Socialista cree que ya se dispone de los elementos suficientes para comprobar su buen comportamiento en los primeros años de conducción, por lo que considera que la limitación de velocidad a los conductores noveles actualmente carece de justificación. A esto además, hay que añadir que a juicio del PSOE la limitación vigente incide negativamente en la fluidez del tráfico e incluso puede llegar a suponer en determinadas circunstancias un peligro o riesgo para quien la practica. Aún así, el límite de 80 km por hora continuará hasta que el Gobierno no apruebe el aumento. Una medida adaptada a los nuevos tiempos y más que necesaria, o una causa añadida al riesgo en las carreteras. Bueno, pues así estaba la cuestión de nuestra compañera. No sé, pero un novato que vaya a 120, vamos, es como para matarse. Pero un novato que va a 80 también. Como para matarse, si algunos van a 80 y también. O sea, mejor que el novato no salga por carretera y menos de motovía. Pero es que en todo hay que tener responsabilidad. Y eso es una cosa de que cada uno cuando lleva un coche... Tú cuando te sacaste el... Yo ya no conduzco, pero he conducido hasta los 80 años. Yo aprendí, pues hace... Y cuando te dieron el carnet, tú ibas... No, no, yo practiqué, practiqué. Además, entonces trabajaba y yo veía que lo necesitaba. A menor de esa responsabilidad. Pero tenía que hacerlo. Y además, iba con... Entonces Valladolid no estaba tan saturado de conductores. Porque esa es otra. Aquí en Valladolid es que... ¿A qué edad lleva más tu coche? Yo, mira, vamos a ver, yo tengo ahora 88. Pues hace 60 años que conducía. ¿Cuántos coches sabía? Hace 60 años. Hace 60 años. Y entonces... Pouquísimos. Pouquísimos. No te chocabas con ninguno, Isabel. No, 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 yo aprendí porque necesitaba. Yo trabajaba entonces en el colegio menor y yo me ocupaba de comprar las cosas por todo. Necesitabas conducir. Bueno, entonces... Bueno, que no estáis muy de acuerdo con esta iniciativa de la señora Cabezón. El que coge un coche tiene que tener una responsabilidad grandísima saber lo que se juega con un coche. Porque fíjate tú la de accidentes que hay por imprudencias. Bueno, porque la persona que lleva un coche es una responsabilidad la que asume. Y ya está. Eso es indudable. Yo no estoy tan seguro de que la medida sea tan mala. Es decir, yo creo que en una vía de 120 por hora encontrarse un coche a 80 me parece un tanto ridículo. Inesperto y a 80. Claro, es que te lo puedes tragar. Yo creo que hay que darse cuenta de que los coches hoy en día son bastante seguros. Yo creo que hoy en día con un coche relativamente nuevo y en buenas condiciones es que vas a 120 y parece que vas parado. Realmente en una vía en buenas condiciones yo no estoy tan seguro de que sea más peligroso permitir ir a 120 que obligar a ir a 80. Otra cosa es que luego te vas por la M30 o por la M40 y te obligar a ir a 50. En una vía de cuatro carriles. Que esa es otra. O sea, para ponerte las multas. Pero lógicamente desde un punto de vista normal, es decir, una autovía, una autopista, que todo el mundo va a 120, que te encuentres con un coche a 80, es que yo no sé que es más peligroso. Yo no estoy seguro de que sea mala idea. Yo creo que otra cosa es que la problemática que suscitaba César es interesante. Porque claro, puede decir, es que en las autoescuelas no se enseña nada. Claro, pero es que el problema que tienes es que una actividad tan peligrosa o tan potencialmente peligrosa como es conducir un vehículo, cualquiera saca un carnet. Es decir, sacar un carnet de coches es muy sencillo, no tiene mayor problema, lo puede hacer cualquiera. Entonces claro, tenemos que pensar si queremos ese modelo o si, porque claro, si lo quieres verdaderamente restringir y decir, no, no, solo las personas que tengan capacidad que sean tal, a lo mejor te cargas el 70% de la gente que tiene carne y a ver qué pasa. Ese es el problema. A ver qué pasa. Claro, no, mira. Nos tenemos que ir ya a publicidad, pero medio minutín. Mira, yo siempre he dicho que hay otros factores que no se tienen en consideración y que a mí me parecen mucho más importantes. Y además, como lo conozco por experiencia, hasta hace muy poco, en un país tan avanzado, parece ser, vaya, a lo mejor algunos de estos no lo creen, tan avanzado como Alemania, no había límites en las autopistas y el índice de siniestralidad en las autopistas alemanas, que a mí yo iba, pues a mis 150 o 160 y me pasaban todos, el índice de siniestralidad era, pues un 5% del que teníamos en España. Sin comentarios. Es decir, las autopistas son espléndidas. Ahora ya han puesto límite. El sistema, perdón. Ahora han puesto límite ya. Ahora han puesto límite en ciertas autopistas y en ciertas zonas a 140. ¿Y eso qué es? ¿Por la responsabilidad mayor que tienen los alemanes a la hora de conducir? Posiblemente por la formación, por el ambiente y por la calidad de las vías. Y sobre todo la calidad de las vías. O un país como Bélgica, donde está cruzado por autopistas por todas las partes, que hay muy pocas, muy pocos siniestros graves en autopistas. Gracias a los tres, como siempre, un placer. Nos quedamos. César, Isabel, siempre hay más de lo que hablaréis. Siempre hay más de lo que hablaréis. Nos vamos a hacer un alto para la publicidad. Seguimos en directo, 7 y 10 de la tarde. Estamos en Somos Asistentes. Gracias. 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 A ritmo de Lady Gaga, que no sé ni si le gusta ni no le gusta, pues un aplauso para El Salvador Díez. Como presidente de los administradores de fincas en Castilla y León. Bienvenido. Muy bien. Ay, Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallado. Que hay muchas preguntas, hay preguntas en la calle, hay preguntas que nos han llegado a nuestro correo. Para este hombre sabio, esos problemas de vecindario, de comunidad de vecinos, en fin, son diversas las cuestiones y seguro que darás puntual respuesta a todas ellas. Vamos a intentarlo. Nos vamos directamente hasta la calle. Pues no, por suerte no. Pues no, de momento no tengo problemas. Vamos, me vamos todo bien, aunque no se hablemos unos que otros, pero no tengo problemas así de juicios, ni de las manos, ni nada. No, ningún problema. No, yo tampoco. No, da la casualidad que no. Yo no he tenido nunca problemas. Nunca han tenido problemas sin tener una convivencia buena entre todos. Hasta la fecha, sí. Hay vecinos problemáticos y, por supuesto, mira, hoy por la mañana me han estado hablando, yo no soy el presidente, me han estado hablando allí unas vecinas de un problema que tienen con un vecino que vive debajo, que está todo el día borracho y tiene unas voces con la mujer impresionantes y unos jaleos, y además es un vecino que está arrendado en el piso de la comunidad, ¿no? Y, en fin, yo le he dicho que estén con el presidente y con el administrador y que lo hagan legal, ¿no? A ver si se puede expulsar. Por un momento he pensado que no iba a preguntar nadie nada. Todo perfecto. No hay problemas, que es lo que queremos, ojalá, pero digo, vamos a la calle que te van a hacer unas preguntas y todo el mundo estaba contento. Bueno, es la excepción que confirma la regla, creo yo, porque, por suerte o por desgracia, pues todos tienen algún problema o han tenido alguna vez, en alguna ocasión, algún problema. El problema que nos comentaba el último propietario que decía que sí, la vecina, el segundo. Esos son quizás los problemas más complicados de resolver. Los de tipo personal, cuando te tocas con un vecino que, en fin, genera problemas por ruidos, por molestias, por borracheras, por cosas de ese tipo. ¿Y dónde tienes que acudir? En principio es un problema de orden público, más que de la comunidad, y, lógicamente, pues hay que acudir a la policía municipal, si es un ayuntamiento que la tiene, y, si no, pues al ayuntamiento o directamente al alcalde o como corresponda, que también en pueblos pequeños hay problemas de este tipo. Sí que hay una previsión en la ley, en la ley de propiedad horizontal, para privar del uso cuando esta situación es reiterada, que se puede demostrar con las denuncias, y la comunidad la acuerda y se va al juzgado. El juzgado puede acordar, limitar el uso o reducir el uso de esa vivienda. Por lo menos hasta que cese en esa actitud, ¿no? Y ahora, eso me está ocurriendo, esto de las fiestas, por ejemplo, con volumen y tal, y todas estas cosas, ¿cómo se...? Bueno, eso está limitado por las ordenanzas que hay relativas a los ruidos, que establecen unos horarios para poder producir, tanto para obras como para hacer una fusileta. O sea, por ejemplo, un vecino que practica a Sopén, a las 3 de la mañana, por ejemplo. Sopén un ratito está fenomenal, pero todo el día... Le da, todo el día le da. Sopén, sí. Sí, pues está con la polonesa. Tienes que llamar a la policía o como... Hombre, eso es un caso extremo, ¿no? Lo normal, lo normal es que se ajuste casi todo el mundo los horarios, que en líneas generales son a diario desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y los fines de semana desde las 10 de la mañana. Y lo normal es, si tienes un problema con un vecino, ir y hablarlo con él, y decirle, oye, me pasa esto, mira a ver si te ajustas al horario, o la niña tiene exámenes o lo que sea, ¿no? En el caso de que el problema persista es cuando es conveniente valorar la posibilidad. De que la comunidad acuerde ir al juzgado. Sí, o el propietario directamente. Bueno, querido Salvador, Ana de Segovia nos pregunta que en una junta extraordinaria celebrada en su comunidad, en la de Ana, habían acordado una propuesta que no figuraba en el orden del día. Y además yo creo que es abusiva. En el edificio hay cinco plantas, en cada una de ellas hay dos pisos, uno de ellos exterior y bastante grande, y el otro interior y pequeño. Se está instalando un ascensor. Y resulta que en la última reunión una de las vecinas propietarias de uno de los pisos interiores manifestó su preocupación por el hecho de que una vez instalado el ascensor no podría subir o bajar muebles. Por lo que entre los presentes se llegó por unanimidad al acuerdo de que los propietarios de los pisos exteriores deberán permitir el transporte de muebles y enseres por sus viviendas, siempre y cuando se les avise con antelación y no se cause daño o perjuicio. ¿Puedo hacer algo? Yo creo que es un acuerdo impugnable. Yo lo que le invitaría es a que planteara a la comunidad, ponerlo en el orden del día, porque efectivamente un asunto tan serio como el autorizar a que pasen por tu vivienda los muebles de la vivienda de al lado, en fin, yo creo que tiene que estar en el orden del día. Lo que haría sería manifestar, en primer lugar, por escrito, la disconformidad al presidente de la comunidad, indicándole que lo vuelva a tratar y debidamente en el orden del día. En caso contrario, pues vendrá obligada esta propietaria a impugnar el acuerdo ante los tribunales. Y pues lo que resuelva el juez, pero es posible que le dan razón, porque no pueden regular sin siquiera invitarme a algo de mi vivienda en una junta extraordinaria. Que me atañe tan cerca. Que me atañe directamente, tiene que tener mi autorización. Marcos de Valladolid nos dice, ¿puede un inquilino ser presidente de escalera? No. La única condición que pone la ley de propiedad horizontal es que el presidente tiene que ser un propietario. Ni siquiera nos dice que sea mayor de edad ni nada por el estilo. Simplemente la condición de propietario. Dolores de Ávila. Actualmente resido en una comunidad de vecinos donde existen plazas de garaje interiores, bajo tierra y exteriores. Debido a los malos acabados de la construcción, se propone reparar el asfaltado de las plazas interiores. Yo, al igual que otros vecinos, tenemos las plazas exteriores. Y además disponemos de estatutos de la comunidad donde se nos indica que las zonas comunes son las rampas de acceso al garaje interior, así como las zonas de rodadura y maniobra. Bueno, tú te enterarás, yo tengo ya un cacao. Los propietarios de las plazas interiores quieren que los gastos a escote se hagan a escote, ya que dicen que usamos el garaje interior para cargar y descargar y acceso a nuestros trasteros. A lo cual, nos negamos los propietarios de las plazas exteriores. Parece como los hermanos Mars, los camarotes. Bueno, sí, hay veces que las cosas se complican muy... A ver, efectivamente, ahí en los garajes, el pavimento, pues dentro de la plaza de garajes y la plaza es privativa, hay que entender que ese pavimento le corresponde a cada uno. Sin embargo, en líneas generales se suele acordar, por una cuestión de una enfermedad y estética y también de una cuestión técnica, hacerlos todos en conjunto, que yo creo que es por donde va. Lo que ocurre es que en este caso, pues parece que una zona... Bueno, es que seguía la carta, ya es que no me voy a contar un coeficiente virtual. Bueno, es que no sello esto. Bueno, vamos a ver, lo que parece es que hay una zona que está deteriorada y otra que no. Y parece que quieren arreglar la zona que está deteriorada, que no es la de ella. Ella está obligada a pagar eso, o este señor, no sé si señora o señora... Si era señora. Le afecte o no. Otra cosa es que su zona lo necesite o no lo necesite. Si lo necesita, pues lo tendrá el mismo derecho que el resto de los propietarios a que se haga de la misma manera. Si no lo necesita, pues obviamente, pues para qué gastar dinero, ¿no? Nos vamos hasta Soria. Carmen, desde Soria, nos envía la siguiente pregunta. Espero que me puedan ayudar con este tema. Es cortito, ¿eh? Que creo que es bastante sencillo. Esta tarde tenemos una junta de vecinos. No sé si era esta tarde o será próximamente. No lo sé. Nos han mandado la convocatoria de la Junta y hay varias personas que tienen deudas pendientes. Entonces, entiendo que no tienen derecho a voto en cuanto a decisiones a tomar. De ningún tipo. Efectivamente, la convocatoria debe incluir los propietarios que no están al corriente de pago y en este supuesto se les puede privar del voto. Salvo que en ese mismo momento, pues abonir lo que deben o justifiquen que lo han ingresado a última hora. Claro, es que ella pregunta, dice, supongo que alguna de ellas hará justo el ingreso esta mañana de lo que debe. ¿En este caso tendría derecho al voto o tiene que aparecer en actas posteriores que hizo el pago para poder votar? No, debería constar en ese acta que ese mismo día por la mañana pues este propietario ha hecho efectivo esa deuda y por lo tanto ha recobrado su derecho de voto. Sí, tendría derecho de voto, sí. Desde Zamora nos ha llegado la siguiente cuestión. ¿Viven en una comunidad de cinco vecinos más el local? Sí. Con acceso a la escalera. Y tenemos el problema que el local en el año 99 se eximió al propietario de no pagar limpieza de la escalera por circunstancias especiales. El propietario en el 99 murió y heredó el local de una hija. A mí me van a matar, ¿eh? La próxima vez llamen por teléfono. Ahora el local es uno de los vecinos que también tiene dos pisos y dice que él no paga limpieza porque se le eximió al anterior propietario y como él lo ha comprado también ha comprado los derechos a no pagar. Algo así. Desde el 2004 lleva a los vecinos detrás de él para que pague. Pero no hay manera. Dice que no se entiende pero que él no es tonto. Bueno, vamos a ver. Que no es tonto y que no irá en su perjuicio de pagar más. Por lo tanto, que no paga. Bueno, vamos a ver. Los locales comerciales en muchas ocasiones tienen un régimen especial de gastos porque no utilizan determinado tipo de servicios. Igual que un propietario que no utiliza el garaje como comentaba antes no tiene por qué pagar la cuota correspondiente al garaje pues hay propietarios que efectivamente se les reconoce este derecho. Este derecho generalmente viene recogido en las escrituras en cuyo caso este propietario tendría toda la razón. En el caso en que fuera un acuerdo de la comunidad y no estuviera recogido en los estatutos lo mismo que ha tomado un acuerdo puede tomar el contrario. O con un propietario tomarla pero con otro que viene después no. Bueno, no, no, no. En principio la justicia tiene que ser tratar las situaciones iguales de la misma manera. Pero no puede ser que la comunidad a un vecino le diga bueno, tú no vas a limpiar y luego si ese propietario se lo vende a otro con ese... Ah, sí, 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 decía dos locales en el mismo lugar no, pero al venderlo, sí, sí, perfectamente si no está reconocido en el título este derecho pueden... De las escrituras pueden... Sí, desde mi punto de vista podrían. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Hasta qué punto tiene la mayoría en las reuniones? Simplemente ver si las escrituras constan... Efectivamente, y bueno, si no se vienen a un acuerdo pues tendrían que ir por vía judicial a ver lo que dice... Bueno, vamos terminando, Rocío de Palencia quisiera saber qué me proponéis para un problema que lleva pasando en mi comunidad desde hace muchos meses, vamos a ver, Rocío Algunos vecinos al salir de casa dan un portazo Es que les hay muy sonoros Y créanme, si les digo que se mueve todo Es como la casita de los cerditos Se mueve todo Y hasta un espejo de la entrada hace ruido de las vibraciones que recibe por los portazos Bueno, de verdad, ¿eh? Bien sea de la misma planta o de las plantas de abajo Imagínense Se acordó en una reunión poner carteles rogando que no se dieran esos portazos pero siguieron Un día, en uno de los carteles del ascensor yo personalmente escribí que como vecino del 3N rogaba encarecidamente atender el tema de los portazos porque tengo una niña de meses La respuesta fue la de quitar el cartel del ascensor ¿Qué puedo hacer? Tenía pensado imprimir más hojas y pegarlas en cada puerta de cada vivienda pero no creo que les guste ni sea de recibo porque ya están avisados Bueno, nuestra capacidad de sorpresa... Es inaudita Es inaudita Porque este sí que problema así que no lo hemos visto nunca Sí que ha habido casos en los que puertas de garaje o puertas de portal generan una situación de este tipo y pues lógicamente la comunidad pues tiene que engrasar el muelle o la puerta o lo que sea para evitar el problema al vecino afectado En este caso, yo dudo mucho que eso pudiera prosperar una demanda tiene que intentar por las buenas decirles a los propietarios que traten con un poquito de cuidado esas puertas para evitar este tipo de molestias Bueno, pues Salvador Díez de verdad, muchísimas gracias y gracias además en nombre de los que amablemente se han dirigido a nosotros bien a través del teléfono que se los recuerdo y a lo largo del programa figura muchas veces 902-910-007 y a través de nuestro correo como el caso de Ana y del resto de los telespectadores que han utilizado a nuestro colaborador Salvador Díez que está al frente del Consejo Regional de Administradores de Fincas de Castilla y León y sabe todo lo que hay que saber sobre estos problemas que lamentablemente nos afectan en las comunidades Gracias Salvador Nos vamos a publi y me están diciendo que dinerito, que dinerito pero como lo entiendo si es que no es falta que me digan nada ti, 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 ti ya me voy, me voy loca 19.26 en nada estamos de nuevo con ustedes Bueno, lo prometido minutos de duda 7 y media de la tarde tenemos a nuestro siguiente invitado que es Jorge Ruiz y viene para hablarnos de la posición sí, sí, sí por supuesto puede pasar nuestro invitado de la posición del transporte en autobús ante la huelga general ¿Qué tal Cristina? Buenas tardes encantada 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 y gracias por estar con nosotros habíamos querido también que vinieran compañeros para hablarnos de cómo ha transcurrido para ellos la jornada bueno, pero está usted muy bien han decidido un poco que viniera yo en representación de ellos y bueno te comento así en líneas generales lo que te comento en líneas generales los piquetes han hecho sobre todo más incidencia en las empresas grandes que estaban en los polígonos tanto de San Cristóbal como en el otro y esos ahí de los a tocar es hasta las 8 de la mañana que así no han podido salir o sea no se han respetado ni los servicios mínimos el resto de empresas más pequeñas o que estábamos en otros emplazamientos no hemos tenido ningún problema y en principio se han hecho el 100% de los servicios o sea que pero era un punto digamos neurálgico por parte de los piquetes los polígonos y el transporte y no solo en Castilla y León y en las principales capitales de Castilla y León sino en el resto de España el transporte ha sido un claro objetivo efectivamente que no funcionara en ocasiones ni los servicios mínimos contratados o sea con papel presentado y también servicios mínimos pactados que no se han respetado hasta las primeras horas de la mañana ya te digo luego ya durante el día y a partir de las 8 sobre todo ¿en el tema escolar? en el tema escolar ha pasado un poco lo mismo las empresas grandes han tenido problemas para sacar los coches hasta las 8 de la mañana luego ya en adelante no ha tenido ningún problema las rutas de pueblos no ha habido ningún problema se han prestado en su totalidad y esto es lo que te puedo decir o sea que el balance el balance vamos a ver resumiendo la opinión nuestra las conclusiones nuestras es que el índice de participación de los conductores ha sido en torno del 5% lo que pasa es que el índice de paralización pues ha sido seguramente en torno a un 25% un 30% pero porque no se ha podido salir la buena noticia es que no ha habido incidientes graves salvo en Aúbasa primera hora de la mañana no ha habido ninguna incidencia digna de destacar en Valladolid y provincia bueno pues Jorge queríamos tener también la opinión de ustedes bueno pues cómo se ha vivido qué es lo que sienten cómo se sienten después de un día como el de hoy y cuál había sido la trascendencia y la incidencia también por supuesto con los piquetes para poder trabajar y poder desarrollar nosotros simplemente lamentamos el que gente que ha querido trabajar pues no se ha respetado ese derecho a trabajar que es igual importante que el de al de esta revuelga por supuesto en eso estamos desde el comienzo del programa muchísimas gracias a vosotros a Jorge Ruiz nos vamos compañeros con con qué a ver que ahora mismo no hombre no cómo me voy a ir a publicidad otra vez si es que no van a dejar de comprar los telespectadores que nos ven bueno como es un minuto y medio perdónenme a publicidad otra vez bueno pues ahora ya me he encontrado a mí misma me he encontrado entre trigos y pinares claro estaba esperando a encontrarme en buena compañía abrojo este es nuestro siguiente tema y de inmediato vamos a conocer en qué consiste no tengo el cd porque ese me le van a poner le puedo escuchar ¿no? ¿puedo escucharlo? ¿el arrojo? pues tenemos a Pedro Fraile Librado Rogado Julián Rodríguez y Juan Carlos y Juan Carlos Martín porque el próximo un aplauso para ellos también son muchos pero importantes o no por ellos menos importantes gracias perfecto hola bienvenidos el próximo 6 de octubre es decir lo tenemos ahí al ladito presenta su nuevo disco entre trigos y pinares Librado tocará la dulzaina ¿quién es Librado? a ver y trae ahí algo la dulzaina a ver por favor que digo a ver quién es Librado 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 Rogado Librado Rogado y lo de Librado ¿de dónde le viene? pues de Libertador de algo así del calendario Zaragozano que cuando es que qué malas pasadas cuando nos ponían los nombres miraban el calendario Zaragozano de verdad qué mal qué mal qué daño qué daño hecho ese calendario bueno a ver toquenos un poco la dulzaina Librado así como suena una notita ahí sin ningún problema sin calentar sin calentar así en un momento sin calentar sin calentar sin calentar sin calentar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien Librado no sé si estará usted libre de que le aplaudan mucho porque escuchándole además con el sentimiento que pone ¿cuántos años? pocos ¿cuántos quiere que tengo? no ¿cuántos años tiene usted? 82 ¡uy madre! pero bueno ¿y cuántos años lleva tocando la dulzaina? desde que tenía 12 años mi padre era dulzainero y bueno a continuar la tradición soy músico profesional toco saxofón clarinete y eso también que tiene orquestas en Asturias por aquí pero bueno este es el instrumento que que le acompaña a todos los sitios sí o sea usted va a cualquier evento a cualquier generación y usted va con su dulzaina con un grupo de danzas con en fin muchas actuaciones y con abrojo pues ¿y sigue habiendo cultura de dulzaina? está el asunto muy mal porque las academias que hay hay gente como si me pongo de locutor ahí o de presentador y no tengo ni idea pues pone una academia de dulzaina y no saben y lo primero o sea las academias de dulzaina no saben sí hay algunos sí pero que no lo han mamado la mayoría aparte de eso que hay gente que quiere que toca la dulzaina pues saber solfeo pues no es un instrumento musical y hay que necesariamente hay que saber solfeo y ustedes que tocan bueno pues yo concretamente tocan algo tocan algo las consecuencias ¿por qué nos dejan? son bromas es por desengrasar un poco la tarde que ha sido un poco tensa y ahora la música y los músicos nos ayudan a ir por eso por eso bueno pues nada dentro del grupo abrojo llevamos 14 años dentro de la música folk siendo estos tres últimos años de los grupos más solicitados en Castilla y León y bueno pues el tema es que venimos aquí a presentar y a decidir que presentamos nuestro disco Entre Trigos y Pinares el día 6 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla va a ser todo un hay fantástico Teatro Zorrilla y bueno pues en este disco se recogen temas tradicionales y temas también propios de de abrojo que bueno ¿cuánto tiempo lleva? 14 años llevamos con el grupo tres discos grabados es el tercero no demasiados es mejor hacer las cosas bien y llegar donde se quiere llegar si la verdad es que mira el primero fue en el año 2001 el segundo en el año 2005 y este tercero en el año 2010 cuatro años cinco años yo creo que suficiente para sí que esto nos hace churros que cada año hay que sacar la verdad estamos acostumbrados a la música pop donde todo va ahí no me está diciendo va con calma va con calma ¿quién es quién? porque al librado ya le tengo bien ubicado yo soy Juan Carlos Juan Carlos puntualizarte que mi apellido es Mate Pedro me falta Julián que le está poniendo ahí que si no 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 ha podido no ha podido que no es Julián perdón soy Juan Carlos es que de verdad no puedo pues larga vida a la brojo y además lo que les felicitamos desde este programa es que en Castilla y León haya también cultura de 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 y que se les llame para para bueno para distintas ocasiones y celebraciones que se tire también de esa cultura pues sí la verdad es que últimamente los ayuntamientos están colaborando ya bastante aunque deseábamos que fuese más pero bueno a brojo concretamente bueno pues ha recorrido prácticamente a toda Castilla y León y bueno pues y recogen también el folclore de toda Castilla y León sí por supuesto de la música tradicional lo que pasa que bueno nosotros adaptamos nuestro a nuestra manera de hacer los temas tradicionales a ver Juan Carlos dime di algo que estás ahí el último pero vienes muy deportivo eh has venido incluso corriendo casi 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 porque llegaba tarde no lo primero que tengo que decirte es que mi apellido es Maté es que tengo una lucha muy grande con el apellido por todos los sitios Juan Carlos Martín no no Martín no es Maté de Maté Maté de Maté que no es Mate no 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 que eso es otra sustancia que tengo mucha lucha rica para lo que les guste pues yo corrijo perfectamente y disculpa Maté lo que me quieras decir pues nada por lo que tú nos quieras contar no nada pues esto que yo al contrario de lo que dice Abrojo Librado perdona Abrojo ya le cambiamos el nombre pobrecito Librado creo que sí que hay una buena cultura de dulzaineros y de cultura tradicional hay muchísima gente ahora tocando bien fusión o bien cultura canciones más típicas dulzaineros hay ahora la tira sí que es verdad pero de nuevas gente muy joven que está que está que está zumbando sí que es verdad que bueno hay cuatro que toquen como él cuatro nada más pero bueno sí que hay mucha gente que está que le tengáis sí claro claro es una suerte y es un privilegio tocar con una persona como él una persona y además bueno ya lo habéis oído es una maravilla sí sí bueno y con ellos también yo es que soy el último de la última incorporación y por qué te incorporaste a este grupo bueno vine a hacer una sustitución y te quedaste y ya pues oye se conoce pero que siempre has llevado sí sí yo llevo toda la vida ya dándole a la música tradicional sí y por qué no acaba de calar quiero decir hay siempre un público fiel pero por qué no es un folclore de masas como puede ser otro tipo de folclore no sé bueno en Aragón o en porque somos somos ásperos como la tierra sin embargo los andaluces defienden los suyos los gallegos los asturianos todos y aquí no cultivamos lo nuestro bueno ese es el defecto bien es cierto que que bueno tampoco es que se le dé mucha difusión en los medios de comunicación la música tenéis que venir más sí la música que más vende es otra es otra no nosotros sino música tradicional la verdad es que que poco costaría meter en cada fiesta de cada pueblo un grupo de música fol o música tradicional porque te da muchas veces envidia cuando cruzas la raya y pasas a Galicia estás escuchando la gaita es un poco la pescadilla que se muerde la cola tampoco lo promocionamos tampoco se pide tampoco lo escuchan y es un círculo muchas veces dicen a los niños no les gusta la música tradicional bueno pues ni la música clásica si no se lo te vas a escuchar efectivamente pero a nosotros por ejemplo nos llena de orgullo cuando haces un concierto el otro día hemos estado en Montemayor de Pililla bueno pues las dos primeras filas estaban llenas de niños y esos niños han estado todo el concierto que dura una hora y cuarto han estado allí tranquilitos incluso se han levantado hasta bailar una jota entonces bueno pues esa es nuestra nuestra labor y nuestra misión dentro del grupo que tenemos intentar que este tipo de música nuestra que es la música de nuestros mayores y es nuestra cultura y nuestras raíces no se pierda que bonito que bonito vamos a escucharlo un poquito más fueron los míos primeros fueron los míos primeros los amores más sinceros sal niña a tu ventana que quiero verte mi cielo pues vamos a salir a la ventana el abrojo entre trigos y pinares próximo 6 de octubre vamos a tomarnos lo más en serio desde luego desde los medios de comunicación y desde esta casa vamos a intentar colaborar ¿no? pues sí muchas gracias abrir es muy importante la verdad claro más canales gracias para difundirlo gracias a los tres algo brevísimo antes de que se despida librado algo dedícame algo pequeñito a todos los telespectadores hay una película ahora que lo llaman balada triste de trompeta algo así balada triste de trompeta pero poquito que tenemos poco tiempo librado venga hasta acá chico de trompeta chico de trompeta chico de trompeta salmé chico de trompeta ¡Fantásticas! ¡Qué manos más fantásticas! ¡Fantásticas! ¡Tantos años tocando la dulzaina! ¡Encantadísima! ¡Un cientero solo! ¡Encantadísima! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, y aplauso también que vamos a aprovechar para recibir a Fran López. A ver cómo se hace. Por favor, sí, por favor, sé que estés perezosos, pero aplaudid un poquito. ¿Qué tal? Que ya estamos terminando la tarde, si es que no tenemos apenas tiempo. Estamos, estamos, ya sé que cuando me voy a sentar, se te parece... A ver, vamos a sentarnos porque nos vas a explicar hoy cómo se hace, ¿qué? ¿Cómo se hace? Ya sabes que en nuestro programa en Somos Asi tenemos una sección que se llama ¿Cómo se hace? y queremos dar solución... Le estoy mirando yo lo bien que está peinado mi Francis. Bueno, y te traigo una cosa que tengo aquí detrás de la espalda, pero te la enseñaré enseguida. No me pongas caras raras. En la sección, como te decía, conocemos cómo se hacen todas esas cosas curiosas que la gente se pregunta siempre. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Bueno, pues nos interesamos esta vez por cómo se hacen todos esos decorados ficticios y todo ese atrezo que llamamos en el mundo de la televisión y el cine. Todo ese decorado que se utiliza en las películas, en las series, en el cine. Qué atractivo, qué bueno. Quisimos conocer cómo se hacía todo ello. Por eso nos fuimos con Juan Villa, que tiene una empresa que se dedica a esto. ¿Eso qué es? Bueno, como ves, aquí están haciendo un pie, que se utilizará después para escenas en películas de terror, en este caso. Luego nos lo explicarán y entenderás muy bien todo este proceso. Y es un poco lo que tengo detrás de mí, Cristina, que quiero que lo veas, a ver qué te parece. Ya sé que vas a poner un poquito cara de asco, pero bueno. ¿Pero qué es esto? Lo puedes tocar, lo puedes tocar, que es blandito incluso. Es que me pones blandito. Y le voy explicando al público. Si quieres, lo dejo encima de la mesa, así, que se vea. Bueno, pues es parte del reportaje, parte de lo que vamos a ver en el reportaje de cómo se hace. Pero está horrible. Es feo, pero es bonito a la vez, porque oye. Y Juan Villa con todos sus compañeros nos explicaron cómo se hace este pie en concreto, cómo se hacen otras cosas. Yo creo que lo mejor es verlo. Vete al tema, sí. Vamos a verlo, si os parece, cómo se hace todo el decorado ficticio de cine, de películas, de series. Véanlo. Véanlo. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se hacen los decorados ficticios de películas y series de televisión? ¿Y si les digo que esta piedra aquí donde la ven puede ser flexible? ¿O que esta pistola ni siquiera llegaría a disparar? Pues bien, hoy resolveremos todas sus dudas y les explicaremos cómo se hace. En muchas ocasiones, cuando vemos una película o una serie de televisión, nos preguntamos si todo lo que nuestros ojos ven es real. Imágenes de manos, escenas de violencia con pistolas como estas, o incluso esas calaveras que parecen tan reales, quizá no siempre son de verdad. Y es que ya se sabe que… Esto es televisión, no siempre es real, ¿no? No siempre es real. Y por eso quisimos conocer el trabajo de todas aquellas personas que hacen posible que la ficción sea lo más parecido a la realidad. Juan Villá nos explicó cómo crear un cuerpo humano ficticio digno de cualquier película de terror. Bueno, Juan, dicen que las partes del cuerpo, no sé si la cara, es una de las partes más difíciles siempre detallar… Bueno, mirad, por aquí lo que tenemos es una cara para construir un ficticio de un muñeco como hiperrealista, ¿no? Podemos utilizar en televisión lo típico que utilizamos para series de televisión de cadáveres artificiales, de muertos, de muñecos, ¿no? Realmente, por ejemplo, para hacer esta cara en concreto, muchas veces partimos de gente, de modelos del natural, que hacemos moldes, mediante moldes, transferimos a materiales en principio duros, rígidos… Pero a partir de ahí vamos trabajando los muñecos… Una vez que tenemos la cara, podemos llegar al cuerpo completo, que lo utilizaríamos, como bien dices, bien en series de televisión, en programas… Y quedaría algo así, que a mí es que me da un poquito de cosa hasta tocarlo, porque igual se nos levanta aquí… Sí, bueno, incluso el aspecto es un poco… blandito, ¿no? Como que parece en cualquier momento, nos va a saludar la cámara. Más o menos, ¿cuánto podemos tardar, Juan, en hacer la figura completa del cuerpo? Por lo menos tres o cuatro días necesitamos para hacer un muñeco de estas características. No todo el muñeco tiene por qué estar hecho con la misma calidad, con la misma fidelidad. O sea, también es verdad que no todos son iguales. A veces necesitamos un determinado efecto especial para una toma en concreto, para un primer plano, que necesitamos más tiempo para recrearnos en esa zona con más detalles, ¿no? ¿Qué material se utiliza y qué pintura o qué otras técnicas se utilizan para rematar la figura y que quede prácticamente como si fuera real? Ajá. Bueno, pues estamos utilizando cantidad de productos. Estamos utilizando productos flexibles como el látex, como poliuretanos flexibles, espumas rígidas, espumas flexibles de poliuretano… Yo diría que los muñecos, dando el esqueleto, como estas cositas que vemos por aquí, es una mezcla de muchos materiales, ¿no? Pero no solo esqueletos o cuerpos, sino también pudimos comprobar cómo se hace un pie con todo lujo de detalles o incluso productos tan corrientes como una barra de pan. Está tan al detalle que tiene hasta pelos en el pie. Sí, la verdad es que, para desgracia del modelo, tiene pelos, ¿no? ¿Cómo conseguís esos detalles? ¿Le añadís algo más o simplemente es la pintura? Claro, bueno, pues la verdad es que lleva varias capas. Lleva unas cuantas capas de pintura, después es verdad que se maquilla. Fundamentalmente estas cosas que utilizamos para televisión, en el último momento, sabéis, pues estamos maquillando, estamos matizando para que no dé brillos en cámara, toda esta serie de cosas, ¿no? Realmente está todo muy medido y en el último momento es cuando se da todo el toque final, ¿no? Que en el momento que grabamos es cuando está todo perfecto, que tiene todos los pelos, los pelos están injertados con una aguja, pero es verdad que si tiramos del pelo, el pelo se sale, ¿no? ¿Pies como este se han utilizado, por ejemplo, para qué? Pues mira, hemos utilizado para series de televisión, lo típico que aparece en un escenario del crimen y aparece un pie, por ejemplo, mutilado. Bueno, Santiago, menuda panadería que tenemos aquí. En un momento todas las barras puestas casi, casi para comer. ¿Qué te parece, eh? Hay salidas del horno además. Casi, 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 casi. Hay algunas que están un poco menos cocidas, pero vamos, en general ya... Bueno, y vemos que no le falta ningún detalle, que tiene hasta la harina por encima y todo. Hemos tratado de hacer una barra de rígido. El material está rígido, pero también tenemos otras flexibles. Otro tipo de barras que es el mismo molde o similar, pero es con otro material. Para quien le guste menos cocida y para quien le guste más cocida. Exactamente. ¿No habrán hecho, por casualidad, un chorizo, un salchichón y en un momento rellenamos la barra, Santiago? Pues no, no hemos... No se nos ha dado la idea esa. Pues se podría hacer perfectamente. Lo habría amor. Incluso, pues luego podíamos ver el resultado de una barra de pan rellena de chorizo. Todo ello artificial, claro, naturalmente. A partir de ahora, cuando vean alguna escena en el cine o la televisión, párense a pensar, porque no todo es lo que parece y así no se llevarán ninguna sorpresa. ¡Qué horror! ¡Qué repelús! ¡Qué horror! Bueno, en estos últimos minutos, porque tenemos la Champions, Manchester y Valencia en unos minutos. Pero vamos a hablar con nuestros siguientes invitados, José Luis García y María Concepción, aquí en nuestro plató, como cibervoluntarios. Y nos vamos directamente hasta Burgos, que es nuestra ciudad protagonista en estos últimos minutos de esta tarde. ¿Por qué? Porque se va a celebrar el primer congreso de voluntariado bajo el título Voluntariado Compromiso de Acción Ciudadana en Burgos. Burgos, a ver que les vea a nuestros invitados, Yolanda Mediavilla e Hidoya Larrea, ya las estoy viendo. Bienvenidas a Somos Así, enhorabuena por esa iniciativa y ese primer congreso en la ciudad de Burgos sobre el voluntariado y el compromiso, que es lo que quieren que quede más que sentado. ¿No es así? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, o tardes. Noches a lo mejor todavía es un poco pronto, ¿ancen a ustedes, no? Sí. Bueno, entonces sí, noches. No, todavía no, todavía no. Bueno, a ver, cuéntenos. Pues nada, comentarles que el pasado mañana, viernes día uno y el sábado, durante todo el día, vamos a celebrar el primer congreso de voluntariado en el que queremos, bueno, pues trabajar, pues la dimensión del compromiso de la acción voluntaria para construir, pues eso, una ciudadanía más participativa, más solidaria, más justa. Y bueno, es un poco el motivo de nuestra presencia aquí. Pero porque ven una sociedad deficitaria, justamente, en esa ayuda a los demás, en la medida que podamos. Yo creo que una, no deficitario, sino lo que pretendemos con este congreso es, precisamente, visibilizar la acción voluntaria, porque en muchas ocasiones es una participación ciudadana que queda en anonimato. Probablemente, cuando reflexionemos sobre el comportamiento que tienen los voluntarios y su impacto, nos daremos cuenta si realmente en la ciudad de Burgos existe voluntariado, ¿no? Yo no creo que, probablemente, nos sorprendamos de los resultados. O sea, que podríamos decir que tanto Burgos como el resto de la comunidad son personas, somos personas con, bueno, un alto índice de solidaridad y de ayuda hacia los demás. Nosotros representamos, en el caso concreto de la plataforma, a las entidades que están organizadas. Entonces, como tal, yo creo que la presencia voluntaria en estas entidades de voluntariado es obvia. Y ellos ayudan a que se lleven a término los proyectos que cada entidad tiene programados. Que casi todos están encaminados en la gente más desfavorecida. Próximos días 1 y 2 de octubre, primer congreso de voluntariado. Así, a corto plazo, ¿qué es lo que esperan de este primer encuentro, de este primer congreso? Yolanda, Hidoya. Bueno, por un lado, un poco como ha comentado Yolanda, pues eso, visibilizar la labor que realizan las personas voluntarias. También acercarnos a esas realidades de los colectivos que se están atendiendo desde las organizaciones y desde la participación de estas personas a través del voluntariado. Queremos pulsar la realidad y también contrastar con otras experiencias que se van a traer desde otros puntos del Estado para ver cómo están gestionando el tema de la participación dentro de sus proyectos. Bueno, pues un poco es eso, ¿no? Dar a conocer la realidad del voluntariado y ver, bueno, contrastar con otras realidades. Y proyectos, claro, es que se nos está terminando el tiempo. Claro, proyectos sin duda loables, es un lugar de encuentro, un punto de encuentro de lo que se está haciendo y de lo que se quiere hacer. Sin duda, gracias a Yolanda Mediavía y a Hidoya Larrea, por supuesto a nuestros compañeros de Burgos, desde Burgos. Y tenemos con nosotros en plató a José Luis García y a María Concepción Rojo, que son los dos cibervoluntarios. Una palabreja que nos pueden explicar en un minuto, porque es que nos vamos, nos vamos. En un minuto sería ayudar a la gente que no tiene conocimientos de ordenadores, sobre todo, de tema de informática, las redes sociales a los muchachos cuando entran, lo que tienen y lo que no tienen que decir, cuándo tienen que coger, cuándo no lo tienen que coger, cuándo les invitan a entrar a una red social, si tienen que aceptar o no los peligros que tiene. En suma, manejar las nuevas tecnologías, sobre todo para todo tipo de gente, pero sobre todo para la gente muy joven y para la gente mayor, porque realmente la mayoría... Los extremos, ¿no? Exactamente. Los chavales jóvenes han nacido con ello y no hay ningún problema, pero la gente mayor va a hacer las gestiones de banco, simplemente a través de internet pedir cita para un médico, eso a ellos se les hace un mundo. José Luis, ya que está porque hable algo, porque es que tenemos 30 segundos. ¿Contento con la actividad? Sí, contento porque me he encontrado con una serie de gente que son enamorados de todas las nuevas tecnologías. Bueno, yo les emplazo a que vengan, de verdad, y además personalmente me voy a ocupar de ello, les pido disculpas si nos ha echado el tiempo encima, el deporte, no sé si les gusta el fútbol, a lo mejor más alimentado, ¿no? Bueno, ahí está nuestra Champions, el Manchester, el Valencia, y mañana nos vemos. Un besazo enorme, a disfrutarlo. ¡Vamos!